Creo que es demasiado para la tableta Ya iniciamos ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya está grabando? ¡Tengo ansiedad! ¿Por qué ansiedad? Por lo del concurso Digo no pasa nada Me van a dar agruras como una tortuga Voy a empezar a te pecar demás ¿Qué? ¡No! ¿No pasa eso? ¿No pasa eso por las agruras? ¿Por los nervios? Por los nervios tal vez Por agruras definitivamente no Sí, sí ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay Dios! ¡Ya! Ustedes disculparán Apenas estamos iniciando todo esto ¡Muy buenas noches! Tengan por seguro que eso no saldrá en los grabaciones En YouTube sí Porque en YouTube lo subo así tal, tal, tal como sea ¡Alguien por Dios! Vosotros van a saber todos que voy a defecar mucho por mi ansiedad Todas las personas defecan ¿Más de lo normal? Todas las personas lo hacen de una u otra Me va a dar diarrea Como chinzas y toda con ansiedad Exacto Buenas noches, gentecita preciosa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Muchas gracias por las estrellas, Ani! ¡Muchas gracias por las estrellitas! Apenas vamos empezando y ya nos están dando nuestra calaverita ¡No manches! ¡150 estrellas, Safira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Safi! ¡Gracias, gracias por las estrellitas! ¡Sani también! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡En esta edición especial que tenemos de Día de Muertos! ¡Gracias a toda la gentecita que estuvo al pendiente de nosotros! Estuvieron preguntando ¿Por qué no estuvimos haciendo transmisiones? Pero eso fue básicamente porque tuvimos muchísimo trabajo De verdad, fue una circunstancia de trabajo meramente Nosotros queríamos andar haciendo más cositas, más transmisiones Pero de verdad, a veces se nos complica un poquito Nosotros directamente no nos dedicamos al 100% a andar haciendo podcasts y todo eso Pues también tenemos chamba que andar haciendo Entonces a veces se nos junta todo eso y somos poquitos Más bien, no somos poquitos, sino somos solamente dos haciendo chingo de madres, ¿no? Entonces es un poquito pesado Pero sin embargo, estamos acá cumpliendo porque no podíamos dejar pasar esta fecha tan especial Que es para mucha gente Mucha gente que le gusta combinar lo que viene siendo el Halloween con el Día de Muertos A nosotros nos mama el Día de Muertos Pero también nos gusta lo que viene siendo Halloween Y como te darán cuenta, no falta este cabrón que está echando desmadre Cada vez que hacemos transmisión está con nosotros También ya creo que voy a presentarlo cada vez que pase Porque siempre es con nosotros la Día Clau Y también está el rabio Y falta que chille este cabrón No, es que está empezando a molestar al gordito A molestar al gordito, perdón Muy buenas noches Estamos dejando que pasen unos cuantos minutitos para que más gentecita se conecte Para que pueda disfrutar de esta bonita transmisión Espero que todos estén bien Que todos estén tranquilos Que todos estén sanos Al menos o al menos ya en casa Afuera está un desmadre completo con el pinche COVID Pero por este ratito Olvídense la chingada del COVID Olvídense la chingada de que hay cosas Que a veces nos tensa un poquito Ahorita vienen a estar, como decirlo Conectaditos con nosotros en esta transmisión especial Que venimos a traerles a ustedes Espero que estén cenando Tráiganse la botanita Tráiganse alguna cosita para andar bebiendo la cuquita Que quieren con un poquito de ron Un poquito de mezcalito Desde hoy, hoy precisamente ¿Quieres un ron? Uy, un ron con cuquita Si quieres, trae tu ron Allá hay cracón 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 Jessica Urugarte Muchas gracias por las estrellitas Muchas gracias por las estrellitas Yes Es más, cada vez que me digan Me echen Bueno, nos echen estrellitas Mi calabrita Tiene hambre Tiene algo por ahí Aunque sea un calcetín De su tío José Luis Yeeey Perdón Ya, ando muy activa Perdón, es mi ansiedad hablando Pero... Mira, yo cuando iba al DIF No me ponían esas rolitas ¿Dónde fuiste al DIF? No, mamá Estuve en los talleres de iniciación artística del DIF Ahí En lo que me adoptaban y todo eso Este... Jamás... Ya sé Jamás me pusieron de esas rolas Este... Para poder amenizar las cosas Para nosotros las maestras eran súper secas Eh... En ningún momento era así como que Bueno, vamos a hacer algo bonito, ¿no? Madres así A ver, pendejos Pongan las pinches manos Que les vamos a meter de putas Todavía me tocó que los maestros Nos dieran de putas ¿Tú también quieres? Eh... Sí, 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 por favor Y muchas gracias muy buen Gabriel por las estrellas también Eh... Ahorita que venga... Ahora te toca decirlo Y como eran... O sea, no me lo sé O sea... Me dice lo que... Ok... Mi calaverita tiene hambre Tiene un dulce por ahí Aunque sea un calcetín De su tío José Luis Ya... Me sé la tabla periódica Me sé todo el himno nacional completo Pero ese pedacito Ahorita no me lo voy a aprender Muchas gracias por las estrellas Gracias, gracias, gracias Por estar con nosotros Un cafecito Yo creo que bueno Aquí vamos a tomarnos un poquito de ron Espero estén tomando tranquilitos todo esto Que por cierto Desde el día de ayer Están llegando Algunas almas A este bellísimo país Eh... Realmente mucha gente No, 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 no Eh... No más tiene como el detallito De que pues es el primero Y el dos de noviembre El día de muertos Pero no Según diferentes tipos de tradiciones Nos indican Que muchas gracias Zafira por tus estrellitas Eh... Es chingazo Dice que cantemos los dos Mi modo fue Miren... Si me ponen estrellas La pongo hasta la madre Me pongo bien briago Es una ocasión especial Daniel se echa un shot Y yo les canto Ajá, yo le pongo echa un shot Y la tía Clau les canta Pero que... No manches Daniel Echaron 500 Tienes que cantar conmigo Ah, no, no Son 500 completas Ah, ok A Zafira fue la que... La que puse Bueno, dio 100 No manches, está bien Mi calabrita tiene hambre Tiene un dulce por ahí Aunque sea un calcetín De su tío José Luis Yeah Está bien Y eso que no estás briaga Apenas agarraste el kraken Muy buenas noches gentecita Que gracias por estar de nuevo De nuevo en esta transmisión Si apenas se están uniendo Estamos dando oportunidad De que más gente entre con nosotros Para poder echar desmadrito Para poder pasar una veladita Tranquilita con ustedes De preferencia Ahorita todas tienen tiempo De preparar unas palomitas De irse por la botanita Por algunos cacahuates Por algunos abritones Por alguna cosita Si que quieran Para poder esta nochecita Convivir con nuestros muertos Que desde el día 25 Ya están llegando Y esto ¿Por qué? Porque depende del tipo De transmisiones que se están manejando Inclusive desde anteantier Están llegando los animalitos Hoy se supone que corresponde El día de ayer fue de las almas ahogadas El día de hoy corresponde a las almas Que no son recordadas A diferencia de Este De la película Del libro de la vida Y a diferencia de la película Del De Coco Porque mucha gente Se me hace muy curioso esto Que Que mencionan Es de que Muchas gracias De que muchas gracias Sofira Muchas muchas gracias Claro Eranete Yo te sirvo el ron Las veces que quieras Muchas gracias Sofira Hay que cantar de nuevo Creo que No se ya le puse un chingo De ron No voy a poner hasta la madre No yo pregunté Que si tenemos que volver a cantar Este No se Pues acaban de mandar Safira las acabas de mandar Si Safira acaban de mandar Ok Mi calaverita tiene hambre Tiene un dulce por ahí Aunque sea un calcetín De su tío José Luis Saludos a mi tío José Luis Que debe estar también hasta la madre El día de hoy En mi tío José Luis Ah Por lo tanto es que debe estar hasta la madre También ya harto de los chamacos Es decir ya ya salguense Y contájense hijos de la chingada Ya no estén mamando ahorita Si no tenemos tequila Tenemos ron Tenemos vodka Tenemos No se cuantas madres tenemos por allá Tenemos una cantidad enorme de cositas Hay gente que Ha tenido como esa voluntad De darnos alcohol Normalmente nos dan comida Como si fuéramos súper alcohol Como si fuéramos súper alcohol Que es casi no tomamos Por cierto muchas gracias Salud Salud Ay wey está muy cargado esto Este Cada vez que vemos algunos eventos Nos regalan muchas cosas Lo agradecemos Con madre de hecho subimos A veces Las cositas que nos regalan Tenemos peluchos Tenemos Figuritas de Gomaeda Tenemos Cartitas Tenemos de todo Hay gente que nos da comida Que le cantes con ganas Pero ya mandaron otras estrellas Me lleva la chingada Mira no sé Todavía hace falta estar un poquito más friago Para cantar Mira no soy yo Es la gente Ya sé Ok Métela más grande Métela más grande Ok 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 Pero grítale más Más fuerte Más fuerte Bueno con más ganas Más entusiasmo O más cachondo en el asunto Ok Mi calaverita tiene hambre Tiene un dulce por ahí Aunque sea un calcetín De sus tíos José Luis Muchas gracias Marco Gracias para ustedes chicos El tío Sempera Y que la tía Clau Clau me cante Me alegra el alma Como no tiene ni idea Hoy fue un día duro Que perdí el trabajo Oh que pena Pero ustedes siempre me animan Saluditos desde Mérida No hombre Un saludote allá también Esperemos que no haya sido tan pesado Lo que viene siendo lo del huracán Esperemos estés bien Pero Los finales Al mismo tiempo Que lo mismo Que con la muerte Es un paso nuevo A una nueva vida A una nueva transición Así es que lo que viene Te va a caer con madre Vas a ver que Se va a poner bien chingón Y te va a ir a toda madre No te preocupes Por esas situaciones Créeme que ante situaciones difíciles Las cositas Y el ingenio mexicano Es increíble Y claro Y como dicen por ahí Todo tiene solución en esta vida Menos la muerte Es una de las cositas De las cuales vamos a hablar más al ratito Chan, chan, chan De unas de las historias Que en esta ocasión Voy a planteárselas De una manera bien diferente ¿Cómo vamos a plantearlas? Nada más y nada menos Que vamos a analizar directamente Desde que una persona se muere Y vamos a ir hablando De diferentes tipos de historias Con muchas personas Que he tenido la fortuna De poder toparme De poder encontrarme Y de viva voz De muchas de ellas Escuchar estos relatos Que espero esta noche les gusten Espero esta noche Puedan compartirlo Con más gentecita después Y que de verdad Es un verdadero placer Que estén con nosotros Pero sin más ni más Yo creo que Ya comenzamos Ya comenzamos Creo que vamos a hartarlos Vamos a hartarlos Con las canciones Antes que todo Salud Gentecita Salud de nuevo Muchísimas gracias Salud Y Vamos a dar unos cuantos segunditos Para saber Donde voy a cortar la transmisión Bueno Cortar El audio Para poder subirlo a Spotify Este audio Pese a todo Y las pendejadas Que digamos Le metí un programa Para poder descargarlo En el celular Así es que Facebook Se la va a pelar Con su algoritmo Y vamos a poder Descargarlo Y se va a subir A Spotify O YouTube Tal vez hoy Tal vez mañana O máximo pasado mañana Va a estar por allá Así es que Muchas gracias Saludos a todos ustedes Saludos de nuevo Y vamos a comenzar Por ustedes Por las historias de hoy Y porque el fantasma No nos jale las patas Al contrario Que vengan Estamos celebrando A diferencia del Halloween Que es Oh que spooky Que fantasmagórico Que te están espantando Aquí la gente Convive con sus muertos Porque nos mama Regresar a este precioso País No o sea que si visiten Pero que no nos Ah no Esos son los muertos Que tú conoces Aparte vienen los demás Pero no quieres poilerear Vámonos Comenzando con esto Así es que Muchas gracias Unos segunditos Y comenzamos Hola que tal Muy buenas noches Bienvenidos sean Espantaste estúpida Lo sé Buenas Buenas noches Buenos días O en el horario Que nos estén escuchando Bienvenidos sean A Memorias de un Nahual En este bonito podcast Edición especial Del Día de Muertos Para el cual tenemos Unas sorpresas Encabronadamente chingonas Para todos ustedes Que espero la disfruten Pero no me voy a iniciar Este desmadrito Sin presentar con nosotros Que está para todos ustedes La tía Clau Hola soy la tía Clau Y estoy Este Súper activa Y llena de energía El día de hoy Para ustedes Estamos tomando Estamos tomando ron Y Aquí estaremos echando Desmadrito Y acompañando al tío Danja Que estará contando Unas historias Unas historias Para todos ustedes Gracias Por estar Insisto nunca me canso De dar las gracias Pero de verdad Le agradecemos mucho Que estén con nosotros En estas transmisiones Y Vamos a tratar En este ratito De echar desmadrito Con ustedes De leer algunos cuantos comentarios Que están viniendo De este ladito Si nos ven decir pendejadas Es que estamos tomando Pero Hoy es una muy buena oportunidad Hoy vale la pena Ponerse hasta la madre Para poder estar Junto con ustedes Para poder celebrar Con nosotros Con los que estamos En este lado Y con los que vamos a estar Después del otro lado Porque spoiler Todos nos vamos a morir No es para cometer nada De meter ansiedad Pero va a estar con madre Poder regresar A jalarle las patas A nuestros pinches sobrimitos A ver Ahí está tu pinche Minecraft Cabrón Ok Si yo regreso Voy a regresar A jalar las patas Mira A mí me digan Lo que sea Pero yo voy a venir A chingar A chingar la madre Chingo en vida Chingo Este Muerto Así que En esta ocasión Hay algo bien bonito Porque Vamos a comenzar Con una situación De Quería poner así Como que Ah Un especial De Halloween Un especial De spooky Un especial Terrorífico Un especial No 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 Pero decidí poner Un especial De día de muertos Porque es una de las cosas Que más nos identifican Como nación Es una de las cosas Que más nos identifican Como país Y que por muchas 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 Personas Se ha dado a conocer Alrededor del mundo Digo El día de muertos Se conoce Desde muchísimo tiempo En todos los sitios Y aparte de las máscaras De luchadores Y de los luchadores Es una de las cosas Más icónicas Que tiene nuestro país En referente A todo el mundo En todos los lugares Algunos se celebra La muerte En algunos Se conmemora La muerte Pero nosotros Cenamos Con la muerte Porque le abrimos Nuestra casa A todos aquellos Familiares Para que puedan Venir Y junto con nosotros De nuevo Regresando a casa Poder abrir Nuestro hogarcito Y decirles Bienvenidos Cabrones Están en su casa Gracias por regresar Con nosotros Y darles Ese abrazo Mientras ellos comen Ellos atascan De lo que nosotros Probemos Que el molito Que el pan de muerto Que nuestros cigarritos Porque son bien Pinches viciosos Y nos encanta Regresar por esos vicios Porque por ejemplo Hace ratito Le pregunté a la Clau Oye Vamos a ponerles Un mezcalito Aquí a nuestros muertitos También un tabaquito Que es su pancito De muerto O sea su pancito De muerto Así todo bonito Con un chingo de azúcar Para la tía Que era diabética No está toda madre Porque así somos De irónicos Porque a fin de cuentas Ese vicio Esa medicina nuestra Es parte de lo que nos gustaba Por ejemplo yo me acuerdo De unas tías Que se murieron Porque les encantaba Entrarle la coca No la colombiana Sino la negra Este Les encantaba Entrarle esa madre Y en el altar De día de muertos Le ponen su pinche coquita Porque pues también Puede que la muerte Se la haya llevado por allá Pero Nunca está de más Que le dejen una coquita Ahí Rica Preciosa Ahí Para que puedan Echingársela Un mezcalito Que un chocolatito Que algún Algún guisito Que ellos querían Porque nos gusta eso Nos gusta convivir Con la gente Somos encabronadamente Como decirlo Más allá de amables Nos encanta Apapachar Nos encanta abrazar Somos unos hijos De la chingada Como nación Pero Lo que viene siendo De nuestras tradiciones Nos mama De verdad De estar Siendo y haciendo Cositas para la gente Que nosotros queremos Y el día de muertos Es un De verdad Una Rememoranza completa Para decirle A las personas Que están allá afuera Del otro lado Que seguimos acá Que lo seguimos esperando Que lo seguimos recordando Y curiosamente Precisamente De esto Es Con lo que estaba hablando Hace un momentito Es una de las cositas Bien curiosas Que se llega a dar Porque En México Es Mucha gente Toma como el día De muertos El 2 de noviembre El primer 2 de noviembre Pero Es desde mucho antes Que llegan los muertos Según determinadas tradiciones Y según determinadas Creencias Ahorita Como lo mencioné Hace rato Es el día De las almas olvidadas De las almas en pena Olvidadas En donde llegan Muchas almas A diferentes sitios Hay algunas partes De la república mexicana Donde se les colocó Un pequeño altar Algo tranquilito Agüita Un poquito de sal Un poquito de ceniza Y una crucecita Algunos pétalos De cempasuchit Y los dejan afuera De las casas Para que los muertos Que vienen En peregrinación No se cansen Al momento de regresar Con sus familiares Y eso es increíblemente Interesante Como lo ven También Hay una parte Donde dice Que las mascotas Regresan A poder estar contigo La mascotita Que quisiste mucho Que conviviste mucho Con ello Que se volvió Parte de tu familia Puedes regresar También Todo esto Se llega a dar De una manera Increíble A través de esta Tradición De sincretismo Porque tiene mucho De cuestiones Prehispánicas Y mucho De cuestiones Católicas Durante Temporadas Noohispanas Anduvieron creándose Muchos elementos Que ahorita Son tradiciones Y de verdad Es una de las cosas Que es precioso En los lugares Donde te encuentres Ya sea Oaxaca Ya sea Michoacán Hay un chingo De cosas Muy bonitas Y que la gente Todavía Aunque estemos A veces Un poquito jodidos Aunque no haya Tanta lana Al menos El poder compartir Con nuestros familiares Un poquito De ese cariño Y regresárselo Y devolvérselo Para decir No hay pedo Tal vez No gané tanto Pero mira Tu pancito No te va a faltar jefe Tu pancito No te va a faltar abuelo Tu pancito O tus tabaquitos Abuela Tu mezcalito Tío Todo eso De verdad Es para demostrar Un amor profundo Y también Que somos gordos Porque regresamos Del otro pinche lado A canas Para seguir tragando Entonces es algo Increíble Increíble De verdad Se empieza desde el 25 26 27 28 29 30 31 Primero 2 3 Y 4 Según algunas tradiciones Falta que estemos Del otro lado Para saber si es que eso El día de ayer Estaban los ahogados Hoy tocan estos Falta de los infantes Los angelitos Los niños no Bautizados Y así se va la lista Es una lista enorme Hablando de ahogados Este ¿Te acuerdas que unas primas Viven ahí en Ciudad Satélite Y todo eso? Ok Y me comentaste La última vez Que fuimos a su casa Que se sentía muy pesado El ámbito por allá Ok Y es precisamente Porque muy cerca De donde ellas viven Está la presa Madín Quiero Bueno Lo que quiero preguntarte Es que si Por ejemplo Hoy que llegan los ahogados O ayer no sé Como dijiste Es que la vibra Se sentiría más pesada O se sentiría igual Que un día normal Se sentiría un poquito Más pesada Pero recordemos Que el agua Conduce un chingo De cosas Y el agua Tiene mucha memoria Se supone Que mientras más cerca Estés del agua Más oportunidades Hay de encontrarte Con algunas cuantas cosas Que superen todo eso Por eso gran parte De las leyendas Que se manejan Que están en los ríos En los canales Inclusive En muchos sitios Donde hay demasiada agua Inclusive en las cisternas Hay muchísimas historias De verdad Que coinciden En que están Super cerca De donde están Cisternas de agua Tiene mucho de eso Tiene de verdad Muchísimo Hay un cuate Que estaba haciendo Una pequeña tesis Al respecto Que refería Que muchos De las apariciones Que se daban En algunos sitios Se daban Porque justamente En la parte de abajo De esa casa Estaba la cisterna Ok Entonces das de cuenta Es una casa normal Nada más que En alguna de las partes Donde se aparecen Esas madres Debajo de la casa Es donde está La cisterna de agua Ok El agua Lleva mucha memoria Se supone Todo esto Obviamente Lo estamos hablando Teóricamente Lleva mucha 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 memoria Entonces Hay partes Donde el agua Se lleva a esa parte O se queda Muy estancada Sobre todo En las presas Se da mucho Eso Por eso Cuando antes Había muchos Panteones Que eran de cierta manera Clandestinos Porque no estaban Todavía regulados O los tenían regulados Los municipios O las entidades Federativas De cada uno De los sitios Donde se encontraban Esos panteones Decidían Decidían cerrar Los panteones Porque ya estaban Totalmente llenos O querían meter Algunas cosas Ahí Por eso Hacían parques Y por eso Hacían Lo que viene Siendo escuelas Cuando hacían Estas escuelas Lo que tenían Mucho Es de que Echaban piso Y a pesar de que Había un cementerio Completo Le echaban Muchísima Pero de verdad Muchísima tierra Encima Y Todo con esto Lograban Aplanar un poquito Todo eso Y daban el permiso Vamos a hacer una escuela acá Pero se supone Que se aparecen Muchos los fantasmillas En las escuelas Porque Esta agua La traen directamente De las tuberías Y es de donde están Los desagües de tuberías Está donde se Encuentra la mayor cantidad De agua En las escuelas Por eso es la teoría De que uno puede llegar A ver Estos fantasmas Estas cositas En las escuelas En los baños Sobre todo Sobre todo Porque no solamente Eran cementerios Sino que aparte De que eran cementerios En esa parte Hay demasiada Demasiada agua Entonces es una de las cositas De las teorías Que se están diciendo Realmente no sabemos Si es que es cierto Pero como teoría Está con madre Y explicaría mucho De estas cosas Que se van dando Explicaría mucho De todo esto A fin de cuentas Estas celebraciones Es un sincretismo Enorme Porque Viene de una mezcla De cuestiones Católicas Cuestiones Prehispánicas Donde se hace Esta mezcla bonita Y sin embargo Las seguimos evolucionando Las caterinas actuales No tienen más Ya de 30 años De que se empezaron A utilizar Si todas esas Chicas Que se andan Maquillando Chicas y chicos Que se andan maquillando Que se ponen Telarañitas Que se ponen Ahí los Los ojitos En negro Con florecitas En los En los costados Donde estarían Las cuencas orbitales Y todo eso Eso era muy reciente Antes de De los años 60's No había Nada de eso Pueden preguntarle A sus papás A sus abuelos Y se van a dar cuenta Que no había Ahí está porque La mayor parte De gente Piensa Fue que la creó José Godal Lo cual es correcto Sin embargo No se llamaba La Catrina Se llamaba La Calavera Garbancera Y la Calavera Garbancera Era una alegoría Directamente A Aquellos Aquellas personas Que básicamente Eran Pequeños White Seekans Que Ya quieres amor ¿Verdad cabrón? ¿Quieres amor? ¿No? ¿Que quieres una chinga wey? Ok No 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 propiamente No white shikans Sino personas Que querían Parecerse A la alta sociedad Estamos hablando Que durante esas épocas Che Rabio cabrón Se supone que Durante esas épocas La gente A veces Les pagaban Con lo que viene siendo Un tantito Cuanto de lana Y les pagaban En especie Entonces A mucha gente Les pagaban Con frijoles Realmente con frijoles Y estaba con madre Te daban con que comer Sin embargo Algunas personas decían Vamos a cambiar Esos frijoles Por garbanzo ¿Por qué? Porque el garbanzo Es más caro Y el garbanzo Es español O lo consumían Muchos los españoles Entonces Si tú Presumías De que comías Garbanzo en tu casa Era un signo De que Ah, ¿sabes qué? Yo estoy comiendo Garbanzo en mi casa No como pinches frijoles Y a la chingada Yo soy De la alta sociedad Y esta calavera La que hizo José Guadalupe Posada Es precisamente Una calavera En burla A ese tipo de sociedad Esas personas Que aparentan un chingo Esas personas Que tienen un iPhone Pero no tienen Repelladas sus paredes Claro O que no tienen Completo El piso El techo El techo El pinche piso Está De concreto De tierra No siquiera es de concreto Es totalmente tierra Pero tienen el iPhone Más nuevo Esos serían Los calaveros garbanzeros Esa es la calavera Garbanzera actualmente Entonces La calavera garbanzera Se presenta así Con un O sea Ella está totalmente En huesitos Está muerta Pero no tiene ropa Ok La calavera Y si la buscas No tiene ropa Para nada Está totalmente desnuda Pero tiene un sombrero Francés Con madre Y ese es el significado real Supongo que es así Tratando de aparentar Ajá Exactamente Es decir Sabes que Estoy en los huesos Estoy jodidísimo Porque ni siquiera Tengo ropa Pero mira mi sombrero Traído de Francia Ajá Traído de Francia Gucci Esa es La noción real De la calavera garbanzera Entonces Todo eso Todo eso Que hizo Posadas En su momento No le prestaban Tanta atención La gente O sea Si veía que tenía Sus grabados Y todo eso Pero no fue hasta Que Diego Rivera Lo ve Lo revisa Revisa su trabajo Y dice Este cabrón Estaba con madre Recordemos que Posada Murió solo Murió pobre Y se fue a la cosa común Era lo que te iba a comentar Pasa esto Diego Rivera Dice No mames Esta cosa está con madre Y le hace un homenaje En un mural Que si tiene la oportunidad De verlo Cuando obviamente Cuando las cosas Como el pinche coronavirus Se ve a chingar a su madre Si tiene la oportunidad De visitarlo Está en la Alameda Central Está casi al fondo Si ustedes están En Bellas Artes Se van hasta el fondo Y van a encontrar Ahí pregunten Por donde está Este El museo mural De Diego Rivera Ahí les van a decir La entrada está súper sencilla Y van a poder ver Súper cerquita Una de las obras Más chingonas Del maestro Diego Rivera Que es Sueño de una tarde Dominical En la Alameda Central Que es Me estudié Para esta transmisión Estudié chingados En esta transmisión Digo Perdón En este Museo Van a encontrar Todo eso Y ahí es Donde Diego Rivera Al momento De andar Haciendo un homenaje Para José Guadalupe Posada Lo dibuja Dibuja A la Catrina Y dibuja Posada Y ahí es Donde precisamente Llama A la Calavera Garbancera Como Catrina Y la viste De la misma forma Que viste A las hijas De Porfirio Díaz Que están Unas personas Más a su izquierda Justamente Por esas mismas cosas Es que la viste Así Con una estola De Quetzalcoatl Y a partir de ahí Se nombra Como a la imagen A la efigie De la muerte Como la Catrina Porque es elegante Porque tiene Todas esas cosas Sin embargo En diferentes partes De México Tiene diferentes exposiciones Diferentes maneras De verse todo esto Pero está bien bonito Cómo es que se fue dando Esa manera Ahora Antes nada más La Catrina Era pura calaverita Era puro huesito Absolutamente Era puro huesito Las nuevas Catrinas Fue una situación Bastante curiosa Porque se fue dando Con los pochos Se fue dando Del otro lado Del otro lado Del río Al momento de que Varios artistas Empiezan a agarrar Algunas inspiraciones De las cosas mexicanas Mezclándolas Con algunas cuantas Cosas mexicanas Y fue precisamente Un artista Llamada Silvia G Quien comienza A hacer Este tipo de Catrinas Que con los cejitos Que pintaban Es gringa Y mucha gente Dice Está con madre esto Y empezaron A pintarlas Las trocas Empezaron a pintarlas Las camionetas Y regresan a México Con todo ello Alguien las ve Y dice Güey Está con madre esto Y empezaron A replicarlas Entonces Se tiene mucho Por la identidad De todo eso Pero originalmente Si es mexicano Se inspiraron Los americanos En hacer eso Pero regresa Directamente a México Como envuelta Una bola de nieve Se hace más grande Se vuelve todo esto Y de verdad Es una historia Muy muy interesante Cómo se va dando Todo eso Pero a fin de cuentas Somos una mezcla De muchísimas cosas Y clara situación De mezcla De las cosas Son las calaveritas De azúcar Sí ¿Por qué crees? Porque la gente Bueno ¿Quieres que me vea Este Ajá Que recuerde Lo que vimos ayer? No, no A ver No, mejor Mejor diles Las calaveritas De azúcar Es una cosa Totalmente tradicional No hay un altar Completo Si no tienes Una calaverita De azúcar Ahí De preferencia Con el nombre De algún familiar Porque normalmente Era bien culero Porque tú llegabas Directamente A donde vendían A los tianguis A los puestos Y siempre estaba Chingando tu papá Así papá Cábrame una calaverita Tú pensabas Que sabían chingón La neta Las calaveritas Las calaveritas Saben azúcar Nada más Y te revuelven Con otras madres Pero ahí querías Que estaba ahí Y estaba bien cagado Porque estabas Como pendejo Buscando entre las Calaveritas Que estaban allá Buscabas tu nombre Y así A ver, vamos a ver A huevo Yo tenía dos nombres Luis Daniel Estaba como pendejo Buscando Luis Chingar su madrón Está Luis Vamos a buscar a Daniel ¿Y sabes qué era lo culero? ¿Qué pasó? Que la calaverita Que tenía tu nombre Estaba bien culera Eso dolía Te calaba un chingo Así de Güey, mira Encontré mi calaverita No mames Está muy de la chingada Está todo corrido De este lado Pinche merenguito Que le pusieron arriba Se ve muy de la chingada Ya el artesano Que se hizo Estas madres Ya dijo a chingadas Ya no voy a andar Haciendo todo esto Me tocó Oportunidades En donde las calaveritas Les ponían ¿Has de cuenta? Un papel metálico Ok Y se veían bien bonitas Y les ponían un decorado Que de verdad Parecía que se esmeraban Ahorita es así Una la chingada De lo que caiga Güey Vamos a ponerla así Parece que Mayra Wink Las hizo Hay de todo Y en algunas ocasiones Dijeron ¿Sabes qué? Ya vamos a dejar de mamadas Y ponerles los nombrecitos A mano Y empezaron a imprimir nombres Y estaba bien cagado Porque pues te encuentras Tu calaverita Y le empezaban a imprimir Este Los nombres ahí Y todo eso Esa es una historia Que le conté a la Clau Porque me acuerdo Que allá en Oaxaca Había una señora Ahorita espero que siga vivo La señora Bueno Depende ¿No? Si ya también quería Ver las plantas crecer Desde abajo Pues adelante Pero Esta señora estaba bien curiosa Porque llegabas ahí Y tenía todas las calaveritas No tenía nombre Pero cuando le pedías uno Ella misma Te preguntaba ¿Qué nombre quiere que le pongo? ¿Qué nombre le pongo hijo? Y ella le ponía El nombrecito Que le pedías Chuequito Y tal vez Con una letrita Bastante feita Pero de verdad Era muy bonito Que te lo diera así ¿No? Estaba muy bonito Toda esa parte Sin embargo Sin embargo Las calaveritas Se fueron dando En México A través de que dijeron Oigan No sean hijos De la chingada Mexicanos Ustedes están celebrando Poniendo calaveras En sus altares reales Bueno No mames ¿Por qué? Porque existe una chingadera Que se llama Zompantli El Zompantli Era una cosa Que antes hacían Nuestros mexicas Y otras culturitas Alrededor del país En donde agarraban Un chingo de cráneos Y los perforaban De ladito Y los ponían Apiladitos En varias En varias fases Hagan de cuenta Que agarraban Cuatro calaveras Las atravesaban Con un palo Las ponían Obviamente horizontalmente Abajo otras Abajo otras Entonces tenías Un set De doce calaveras O una pared Completa de calaveras Y se veía con madre Esos eran Los Zompantli Y antes La gente celebraba Muchas cosas Celebraba rituales A la muerte Celebraba todo eso Y ponía sus Zompantli Obviamente Cuando llegan Los españoles Dicen Ay hijo de la chingada No mames Porque tienes calaveras Ahí atravesadas No 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 La chingada No vamos a seguir Haciendo todo esto Entonces pasa De que al momento De que están Tratando de Anular Que hagan estas madres Los mexicanos Decían A la chingada Yo voy a seguirlo Haciendo Me vale madre Que tú y fray pelón Digan que Esto es malo A la chingada Yo no voy a andar Haciendo estas madres Yo voy a seguir Poniendo mis calaveras Entonces se da Que Los curas dijeron ¿Sabes qué? Ok Va 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 Este No voy a poder negar Que pongas calaveras Pero vamos a cambiar Tu desmadre De los calaveras Y las vamos a hacer De otro material Agarra el pedo No vamos a poner Calaveras humanas Vamos a poner calaveras De otro tipo ¿Qué te parece Si hacemos unas calaveritas Con azúcar Y al feñique Entonces se empezó A hacer esa tradición Y en algunos conventos Empezaron a hacerlas Y para darle Ese detallito Porque antes Hay muchos códices Donde explican Que no son panties Todavía había Algunos detallitos Que inclusive Llegaban a pintar Algunas de esas calaveritas Llegaban a dejarle Pedazos de Cabellera O algunas cuantas cosas De los muertos Que estaban de aquel ladito Para saber Quién eran Los que estaban ahí Entonces Fue que las mismas Personas dijeron Bueno pon un nombrecito Pon el nombrecito De nuestra familia Y lo tenemos ahí Entonces las calaveras Es un recuerdo De esa época Donde estas calaveritas Estaban En los son panties Estaban Calaveritas reales Humanas Siendo atravesadas ahí Para celebrar Los detallitos Hacia la muerte Salud señores A ver que ahora Te sacas las de terror Voy Espera Es que quería iniciar Precisamente con esto Porque En cuanto a cuestiones Históricas Está con madre Todo lo que viene En alrededor De los Pinches españoles No aguantaban nada Ah pues les espantaban Un chingo de cosas Pero me gusta Todo este Este sincretismo Que se llega a dar Pero Quería abordar Un poquito eso Porque cuando Estábamos Checando El origen De las calaveritas De azúcar Dije a huevo Voy a tener que meterlo Vale mal Voy a meterlo Para que sepan De donde están Las calaveritas de azúcar De hecho por ahí Tengo un proyectito Que quiero terminar Que es un son pantley Hecho con resina Logrará hacerlo Dan ya él Es cruel En la siguiente transmisión Tengo que quitarlo Dos proyectos Dos proyectos Un mes Que comiencen los juegos Quiero hacer un son pantley Pero ponerle Como si fueran Calaveritas de azúcar O sea calaveritas reales Y ponerle como Tu pinche merenguito La cosita que lleva arriba Ya veré como me sale El glaseado El glaseado Eso Y eso que no soy griego Salud Bueno Ahora si Y a lo que mucha gente vino Y por lo que mucha gente Ha querido estar acá Y es que Hoy les preparamos Una serie de historias Especiales Para todos ustedes Que es A través de una serie De personas Que viven De la muerte Viven De todos Esos Bueno más bien De todas esas personas Que fallecen Tienen empleo Precisamente Por eso Y que muchas veces No son totalmente Valoradas Porque creen que es Algo Bastante macabro Lo cual De cierta manera Si es Pero Es Un oficio Y una serie De oficios Bastante Bastante Nobles Pero para que los vayan Conociendo De poco a poco Vamos a comenzar Desde el momento En el que una persona Fallece Y vamos a ir Avanzando Poco a poco A través de cada uno De los procesos Que van a andar Llevando A este muerto El día de hoy A la tumba Este amor de corazón Si Ok Pues Venga Un último trago Bueno Un último trago Salud Gentecita Un pretrago Antes de la historia Un pretrago Antes de esa historia La muerte es una de esas cosas Que tú dices No quiero pensar en esto Salvo en esas fechas ¿No? Pero Normalmente dices No quiero pensar en esto A veces da miedo A veces da un detallito Enorme Cuando sucede Eventualmente va a suceder No nos gusta pensar Qué son los trámites Qué son las cosas Que se tienen que andar haciendo Pero muchas de esas cosas Comienzan De dos formas De la manera Entre comillas Un poquito más pacífica Y un poquito más Intempestiva Algo que no se puede detener Vamos a comenzar A partir de que una persona fallece Y los médicos En este caso Dan fe De la muerte De la persona Durante todo el tiempo Lo checo Todo eso Vámonos a la chingada La persona pasa patología Y vamos a esperar Que se lo lleven Pero en ese inter A veces suceden Algunas cuantas cosas Que la mayor parte De personas No les gusta Y en esta ocasión Voy a hablarles De una de las cositas Que sucedió Con un simple camillero Con un ayudante De enfermero Y es que a veces En algunos hospitales Y gente que trabaja En los hospitales No me dejará mentir A veces Las personas Se me pararon los pesones Salud A veces las personas En los hospitales Sobre todo Cuando tienen un rango Si quieren verlo así Alto A veces Abusan un poquito De su poder Y dejan tareas Muy 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 culeras A los nuevos O a los becarios O los que están Haciendo su servicio Eso no es para Nada Pero de verdad Para nada ¿Cómo decirlo? Atípico Sin embargo Había algo Que no mucha gente Les parece Diario Absolutamente diario Muere gente Y absolutamente diario Tienen que hacer Un servicio Que es el de llevarlos A un área A un ala O en su defecto A algún cuarto Donde va a reposar Directamente Ese cadáver Normalmente Los llevan A patología Normalmente Pero A veces Cuando fallece Una de las personas De madrugada Cuando no hay Tanto 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 Personal Y cuando no hay Tanto movimiento Está muy culero Que te dejen ahí A ti Como camillero Decir Llévate ese cuerpo Quiero que lo lleves A esa patología Y te dejan solo Para poder trasladarlo Te dejan solo Para poder Llevártelo En esta ocasión Este chico Jorge Me estaba comentando Que en una ocasión Le dijeron ¿Sabes qué? Acaba de fallecer Un chavito No seas malo El chavito Se cayó Se cayó De una altura Bastante considerable Se golpeó la cabeza Y estuvo Durante un ratito Tratando de ver Si se desinflamaba El cerebro Desgraciadamente No se pudo Y pues Terminaron por Desconectarlo Cabrón Por favor Puedes llevártelo Ya Se levantó todo eso Necesitamos que te lo lleves De aquelito Van a checar Qué servicio funerario Van a andar utilizando Y Se lo van a llevar Él dijo Ok Está bien Dice que llegó A veces Uno tiene El Como la percepción De que los muertos Al momento De que se Se les va El último respiro de vida Automáticamente Hacen como el gestito De Dejan caer su cabeza Cierran sus ojos Y todo a cabo Y no Muchas veces Quedan con determinadas Facciones Quedan con determinadas Circunstancias Como los ojos Ojos abiertos Como la boca abierta Como algún Gesto Muy particular Quedan Con alguna reacción Y está bien culero Ir a recoger Un cadáver Cuando tienen Los ojos abiertos Y pareciera Que te está viendo A ti Entonces Este Chico Llega Era de noche Habían dado Directamente La orden Y esperaron Un rato A que se pasaran Los familiares Amigos Y cuates Para poder Hacer que Que se despidieran Quedaron ahí Levantaron Levantaron todo eso Y dijeron Llévatelo Se lo encargaron A él Que no tenía Tanto Poder Si se pudiera decir Dentro de la institución Médica Así es que Te lo llevas Chíngate tú Él llega Y no había Nadie más En esa ala Solamente Estaban Tres camas Y estaba Él Al momento Que llega Lo ve Y Al principio Dice Güey Es que Me sacó Una sensación Bien culera Güey Porque tiene Los ojos abiertos Y yo cuando llego Y está viendo El chavito Dice Con la poca luz Que estaba Directamente ahí Porque Habían apagado Las luces Güey Dice Yo enciendo Las luces De todo el ala Porque no había Nadie más Que el chavito El chavito Estaba muerto Llego Y lo veo Con los ojos abiertos Y está bien culero Porque te lo quedas viendo Y es como si Si te devolviera la mirada Como si también Estuviera al pendiente De que es lo que vas a hacer Entonces Me lo quedé viendo Y fue de nomás Mis cabrón Estaba bien chavito Y dice Te puedo jurar Por lo que más Más quieras Que puta madre Yo lo vi Parpadear Dice Y está bien culero Porque tú ves Los ojos Y están totalmente Abiertos Pero sabes Que es una de las Cositas Que a veces Uno no considera Que cuando se quedan Con los ojos abiertos Se le va ese brillo Porque se seca El ojo Después Tú lo ves El ojito Totalmente brillante Pero es porque Al momento de que Andas Parpadeando Se va hidratando Pero en este caso Cuando se quedan Con los ojos abiertos Y están durante Un muy buen rato Los ojos Se ven secos Y puedes notar Esa falta De vida En ellos Dice Yo lo vi Cabrón Tenía los ojos secos Y todo eso Dice Pero te juro Por lo que más quieras Por lo más sagrado Que yo iba a tener Que yo lo vi Parpadear Cuando veo Parpadear Yo me echo Un pinche paso Para atrás Y digo No mames Este cabrón Está vivo Dice Salí en chinga Para hablarle Al médico de guardia Le hablo Dice Este güey Parpadeó Que la chingada Dice No mames Como que se parpadeó Ese güey Ya tiene rato Que se murió No mames Y se fue con nosotros Vino Y se quedó viéndolo Dice Como que güey Está muerto Digo Es que parpadeó Dice Así de ojete El pinche médico Que agarró su dedo Tal como está Dice Agarró con el dedo chiquito Y le picó el ojo Así Mira güey Y le empezó a agarrar Como Dice Como si tú estuvieras Tallando algo Así con el dedo pequeño Y lo estuvieras tallando Así le estaba tallando el ojo Dice Hasta cierto punto Sentí como coraje Güey No mames O sea Sigue estando una persona Güey Pero Dice el médico Güey Está muerto Y dice Le empezó a tocar el ojo Y dice Me sacó de onda La neta Estuvo muy culero eso Dice Ya llévatelo pendejo Ya no mames Imagina así como Mira No le pasa nada No se mueve Pero así Con el ojo Así súper hundido Sí Dice que sí le hundió El ojito Y dice Güey Es que yo sentí feo De que le hiciera así Al chamaco No pues sí obvio Es como reacción natural Que es algo chiquito Y es así como No manches No le vas a picar el ojo No Y dice Bueno Ya lo tapo Dice Lo saco De ahí Voy por el pasillo Ves que pinches pasillos Ahí de la clínica 9 Está muy de la verga Y dice Vamos por el pinche pasillo Yo lo iba llevando Pensando Tratando de pensar En cualquier pendejada De verdad En cualquier Cualquier pendejada Que no fuera Lo que me acababa De pasar Y En automático Yo escuché El Ese cabrón Casi me cago Del puto miedo Porque yo De verdad Al momento Que veo Que exhala Me espanto Pero Inmediatamente Digo Wey Los cadáveres Ya empiezan Entrando en descomposición Empiezan a exhalar Empiezan a hacer Chingos de sonidos A la chingada Yo no Me voy a dejar llevar Por estas cosas Dice Neta Wey Estaba viendo Al pinche techo Para no Ver al chavito Mientras yo Lo estaba Empujando Llegamos a patología Dice Y Desocupé Lo que viene siendo Parte De la camilla Le Dice Le quité Lo que viene siendo Los aceros Su ropita Todo eso Se la quité Le quité La sábana Y dejé El cuerpo Directamente allá Y se le puso La sábana Común Las que Están ahí Para ponerles Al momento Que le quito La ropa Yo seguí Sintiéndolo Tibio Dice Yo Yo seguí Sintiéndolo Como si Si todavía Estuviera Vivo Cabrón Dice De verdad Yo sentía En el alma Que el chavito Estaba vivo Neta Yo sentí Que estaba vivo Y Me quedé Un ratito Viéndolo Como si Si esperara Que Que reaccionara Y fue Fue ahí Cuando Dije No pues Pues a la chingada ¿No? Carajo No mames Estaba bien chavito Está muy de la verga Que eso pase Dice Yo Pues si Soy católico Y todo eso Pero Neta Yo quería Que Que su alma Descansara Y Le toqué La frentecita Como para pensar Igual Está Está vivo ¿No? Igual Por alguna cosa Le dio Todo eso Y Y atrás De mí Escuché Déjalo Ya está muerto Yo decía Sí doc Pero pues No mames Y Justamente Cuando Dije Sí doc No mames Me acordé Perfectamente De que Para entrar A esa puerta Tienes que abrir Y en las noches Está cerrado Y se escucha la puerta Cuando abren En ese momento Noté Que solamente Yo estaba En la habitación En ese momento Me di cuenta Que no había Nadie Más En la pinche Habitación En la que yo estaba Y me dio Un chingo De miedo El tratar De voltear Pero me armé De huevos Y volte Para todos lados Y estaban Totalmente Vacías Las instalaciones Estaba Totalmente Vacía Todos Los lugarcitos Donde yo Me fui a asomar ¿Quién fue La persona Que me dijo Ya déjalo Está muerto? No lo sé Pero su voz Se escuchaba más Como si fuera Una persona Ya grande Dice Sigue siendo Hasta la fecha Que no tengo La más mínima idea De qué O quién fue La persona Que me dijo Déjalo Ya se murió Ya está muerto Pero me dio Muchísimo miedo Y quise salirme De ahí Dice Ok Lo dejé ahí Y me fui Directamente Para Para la parte De la puerta Cierro la puerta Y no hay Absolutamente Nadie más En el pasillo No hay nadie más Ahí Y al momento De que voy avanzando Comienzo a escuchar Pasos ahí dentro Y en esos Momentos que dices Chinga su madre Voy a asomarme A ver qué es Me regresé Tuve los pinches huevos De regresarme Y ver Y asomarme Y No vi nadie Y se seguían Escuchando pasos En esa habitación Me quedé Más o menos Como unos Diez segundos Si acaso Tratando de buscar Una explicación Y Esos pasos De repente Nada más Empecé a escuchar Que empezaron A caminar Hacia mí Y de esas veces En las que las pinches Piernas No te hacen caso Escuché Perfectamente Como los pasos Fueron A un costadito Mío Y no tuve En esta ocasión Los huevos Para poder Voltearme Y ver Y ver Qué chingados Era Pero esa cosa Pude escuchar Como estaba Desde dentro Atravesó La puerta Porque yo Ni siquiera La abrí Pasó A un costado Mío Y se iba Alejando En el pasillo Escuchando Perfectamente Cómo Cómo Se iban Alejando Esos pasos Y sabes Esos pasos Suenan Exactamente A como Los zapatos Que acostumbran No tener Los doctores Es que Muchos doctores Les gusta Tener Como esos Zapatos Que son Zapatos Formales Que tienen Ese Tacón Y esa Suela De piel ¿Ves cómo Se escucha En el piso? Dice Así se escuchaban No tuve El valor De verdad Para poder Escuchar Que era Pero Yo En esa ocasión Sentí Como algo Fue caminando Un costadito Mío Y se fue Alejando En el pasillo Normalmente Después de que Los muertos Llegan directamente En los espantes ¿Por qué te volteas De ver así? Me estás tocando La espalda No, es que la verdad Tienes la mano Muy calientita Y entonces Así como No, este Pinche Jorge De verdad se cagó Cuando me estaba diciendo Todo eso Dice Es que güey No mames Pasó a un costado mío Neta Dice Casi me cago Del pinche miedo Y nunca supe Quién era Dice Pregunté con enfermeras Y todo eso Dice Güey Es el güey Que camina allá Allá atrás Y dice Nunca quisieron decirme Qué pedo Siempre nada más Había sido el güey Que camina allá atrás No Nunca me dijeron Qué más era Ni nada de eso Entonces Siempre me quedé Como con ese detallito Y fue Dice Fue horrendo De verdad Yo venía culeadísimo Porque el chavito Tenía los ojos abiertos Y yo sentí Que respiraba Y todo ese pedo Pero lo que me dio Un chingo de miedo Fue saber que me dijeran Güey Déjalo, está muerto Y escuchar eso Ajá Güey Déjalo, ya está muerto Es una de las cosas Que me cagó Por cierto Víctor Mendoza Muchísimas gracias Un saludote A tu hermana Mónica Hasta Oaxaquita Preciosa Oaxaquita De verdad Un abrazote hasta allá Y espero que estén bien Moni Muchas gracias Un besote Por escucharnos Así pasa Normalmente después De que Las personas Están ahí Las personas Que son familiares Les dejan Y les delegan El que traten Al cadáver A una funeraria Tú vas a una funeraria Y en estos Se encargan De llevar todo el proceso De recoger el cadáver De llevarlo Con un tanato practor De prepararlo Hacer las mezclas Las infusiones Van a ponerlo bien Y entre esas cositas Entran los embalsamadores Que también Son otro de los oficios Que viven de la muerte Y que es uno De los oficios A veces muy poco valorados Pero hay alguien Que tiene que hacerlos Hay familias enteras Que se dedican a ello Y le vas perdiendo El miedo A algunas cosas Pero no siempre Se le pierde el miedo Algunas veces Hay cosas Que no tienen Mucha explicación Hay cosas Que te hacen creer Que Como un punto intermedio Entre la vida Y la muerte Y ya está Esos cabrones A veces Se espantan Me imagino Martín es Un Hasta la fecha Sigue siéndolo Martín es un Tanato practor Es un embalsamador Trabajo por una funeraria Que no le voy a dar publicidad Porque no tengo Ni puta idea De cómo Es de qué funeraria Está trabajando El güey Constantemente anda Cambiando de funerarias Salud El Martincito Tiene La mala maña De cantar Cuando está preparándolo Y te canta Cualquier pendejado O sea Te canta Desde los temerarios Hasta Río Roma O sea Vinches Gustos así Súper raros Durante una temporadita El güey Se me hacía muy cagado Porque estaba Escuchando a Selena Ok Y estaba bien cagado Porque yo llegaba Y el güey Ay, ay, ay Cómo me duele Y así Con qué vato Estás entre cadáveres Güey Le dolía Sí Y se me hacía bien curioso Porque cuando había Más gente Echaba mucho desmadre Con la otra persona Así con Toma güey Venga, pásame El pinche formal Echale pa' acá El formal Güey Chíngalo Cómo me duele Hacía esas clases De cositas Hacía esas Esos juegos ¿Por qué? Porque quizás Quería romper un poquito El miedo ¿No? La incertidumbre Que hay Pues te están llevando Un cadáver Eso cuando tenía Gente con él Ya sea algún alumno Algún aprendiz Alguien más de allá Pero cuando estaba solo El hijo de la chingada Hacía lo mismo Pero con quien chocoteaba Era con el cadáver Entonces de repente Lo veías jugando Ahí con ellos Y yo le decía Güey, es que no mames Dice, no, no, no Al contrario Yo trato de echar Desmadrito con ellos Para que traten De irse felices Dice, a veces No sabes con qué energía Quedaron acá Con qué energía Se murieron, ¿no? No tienes idea De cómo chingados Es que pues Fallecieron Y todo eso Pero estaba muy cagado Como este güey Los trataba Hasta que una ocasión Me comentó Que hubo Una señora Que técnicamente Lo obligó Así a Llegale a la verga, güey Llegale a la chingada Cállate y deja De hacerle al payaso Este cabrón Cuenta lo siguiente Él me comenta Que llegó Más o menos Como a las nueve y media A su trabajo Dice que pidió chance Porque tenía unos compromisos Antes Llegó como a las nueve y media Llego a la funeraria Saludo a todos Los que estaban directamente ahí A veces A veces en las noches Es cuando también Tienen un trabajo Un poquito más pesado Dice que a veces En el día Les llegaban a tocar Hasta ocho Nueve personitas Para poder Trabajar Había más cadáveres Dice Es feo decirlo Cabrón Pero a veces Había días buenos En donde nos llegaban Un chingo de muertos Dice Cállate la boca No mames Cabrón Se siente culero Pero pues Es la verdad Hay días buenos Donde llegan muchos cadáveres Dice Tal vez sea Malo para las personas Pero pues es bueno para mí Dice Y en esa ocasión Solamente tenía Una sola persona Y era una señora De hecho Al momento de llegar La secretaria me dice Oye Hay ya una persona Dicen que la prepares Y nos dejaron las fotos Nos dejaron la ropa Del Este Del fallecido Para que lo vistas así Y no sé si es que Puedas hacer ese trabajo ¿No? Por favor Dice Ah ok Dice Están los familiares por acá Dice No, no Ellos van a llegar Más rato Yo creo que como En unas tres horas Van a Van a darse su vuelta Para elegir el El féretro Y van a hacer Otras cositas más Como tenemos servicio Bueno dice A veces tienen servicio 24 horas Entonces Usted a veces Tienes que Solucionar las cosas No te esperas A que A que se resuelvan Solas Y van a venir A Revisar el féretro Por fa Checalo ¿No? Ya se va Pásame la hojita Ellos les pasan El parte completo Para saber Un poquito más Acerca Del cadáver Sobre todo Porque tanto Miri Como Este cabrón El pinche Martincito Dice que Depende mucho De como Haya llegado El cadáver Y como Haya muerto Y la situación En la que Haya muerto El va a valorar Como se va A referir A él Siempre tratando De analizar La causa De muerte Siempre tratando De analizar De las demás Cositas Como factores Que dicen Que no es Lo mismo Que una persona Que falleció Estando Con el cariño De sus familiares Que se fueron A despedir De él A una persona Que murió En un accidente Algo Rápido O alguien Que sufrió Mucho Que lo torturaron Que lo mataron Es muy diferente Totalmente Todo eso Entonces Él dice Sabes Yo llegué Revisé El parte De ser una señora Murió sola En su casa La trajeron Después de que La llevaron A un hospital Porque llegó A uno de sus familiares La 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 Ok Perfecto Tuvo Un derrame cerebral Y pues Falleció En su domicilio Ok Entonces dice Yo llego Abro todo Abro todo eso Checo Y estaba en bolsita El cuerpo Dice Desembolso Llego Checo a la señora Le doyles Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señora Que tal Como está Vamos a A chambear Con usted Por favor Así es que Póngame eso Mejor sonrisita Cabrona Vamos a ponerla Así toda bonita Chingadas La fuimos sacando Fuimos Bueno Dice Abrí La bolsa Extraje A la señora Y Me llegó un tufo De que la señora Se había cagado Y spoiler Mucha gente Se va a cagar Cuando muere Cuando falleces Las cosas se relajan Te cagas Te meas También Es algo normal De hecho Por eso Les meten Un plástico Por el ano Si Spoiler Si gustan Opten por la cremación Pierden su virginidad Anal Cuando mueren Opten por la cremación Entonces Se había cagado Vamos a bañarla Vamos a darle Un bonito Un bonito baño Sobre todo Para que No Le llegue El tufillo A los familiares También es normal A veces llegan Exquisitos Llegan muy mal Los cadáveres Entonces Hay que Darles un servicio Ok Llegamos a 300 Salud Ok Entonces Dice Yo llegué La estaba bañando Dice A veces Tú tienes que Hacerte Muy pendejo En las cosas Que ves Vas a ver Un cuerpo Totalmente desnudo Y obviamente Tienes que ser Lo más ético posible Cabrón Al momento De que tienes A alguien En la plancha No vas a Uno No vas a meterle mano No eres un pinche Degenerado Dos Vas a tratarlo Con respeto Así tenga Las condiciones Que tenga Dice Yo Vi a la señora Desnuda Porque le quitamos Toda la ropita Que traía Todo eso Después de que La checaron Y todo eso Y la vi desnuda Fui por la manguera Para poder bañarla Dice Me doy la vuelta Y escucho Perfectamente Cómo meten Un putazo En la plancha Así Y así Verga Dice Yo me volteo Dice Estaba a punto De poner la música Yo volteo Dice Qué chingados Igual Se cayó Algo Pongo la música Por la manguera Dice Agarro Puse un disco Dice Le iba a poner Cuando de repente Otra vez Vas a desmadrar Mi mesa Escuché Un madrazo Y fue De Güey Qué pedo Dice Ni siquiera Puse la música Me acerco Dice Al momento Que yo La extraje Extraje a la señora Yo Las manos Las tenía cruzadas La pusieron así La depositaron así Las manos Las tenía cruzadas Yo le Bajé las manos La puse ahí Vi Sus dos Manos Abiertas Y ahorita Una mano La mano izquierda La tenía cerrada En un puño Y fue De A la verga Y Dice Trate de como Apersonarme con la señora Y Y fue Señora Por favor No sea mala De De chance No por favor Vamos a trabajar Con ustedes No No sea mala De decir cuenta Que ya Ya pasó Su tiempo Al menos Vamos a Darle la oportunidad De que sus familias La vean de manera decente No sea así Entonces De mi chance Y dice Se me olvidó la música Y yo llegué Donde estaba la manguera La descolgué Vamos a A bañarla Agarré el jaboncito Dice Llego Y veo que las manos Ya las tenía extendidas Ya estaban extendidas Y fue Pues que me puedo Agarró El desmander La señora Y fue Ok Está bien Vamos a Trabajar en esto Dice Y le empecé A echar agua Un poquito Vamos a ver De este ladito Y se apliqué Un poquito de jabón Y empiecé Con una Con la esponjita Trapito Que tenemos ahí Y empecé A darle de manera Muy rápida Un poquito Para acá Las manos Las partes Que son más visibles Darles un poquito Más de atención La carita De este ladito Un poquito De jaboncito Agarré las fotos Me fui a sumar Las fotos Para ver Como tenía que Peinarse la señora Y dije Ah pues ok Vamos a darle Como este toquecito Vamos a darle Todo esto Taz 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 Dice Cuando De verdad Cuando estás ahí En esa situación A veces no piensas En el morbo Ni nada de eso Insisto Hay muchos cabrones Que son los degenerados Y sí Pero en este caso No No piensas en Ah no mames La señora Tiene las chichis De fuera No cabrón Dice Tú estás en tu desmadre Y tratas de Hacerlo con dignidad Para la persona Éticamente Para la persona Dice Ay güey Es que Echamos desmadre Pero Sin perder La dignidad Para la persona Dice Yo pasé El trapito Con el cual Estaba enjabonando Lo pasé Por el pecho De la señora Ni siquiera Llegué a tocar Sus pinches Chichis cabrón Dice Pasé por el pecho De ella Y de repente Un pinche putazo De nuevo Así Un pinche madrazo Otra vez Y fue de verga En esta ocasión Dice No No lo escuché Y volteé a ver En esta ocasión Yo estaba de frente Cabrón A donde estaba ella Dice Y me cae de madre Güey Tú sabes Cuántos años Llevo trabajando En esta cosa Jamás en la pinche vida Había visto O sea dice He visto personas Que se levantan Güey O sea que Se entumecen Y se mueven Que le llegan A pegar a la mesa Sí Por alguna razón Pero pues Son por espasmos Güey Los músculos Llegan a contraerse Y todo eso Pero jamás En la vida He visto Una persona Hasta ese momento Que con el tiempo De fallecido Que tenía Que hiciera su puño Que lo cerrara Y que golpeara La pinche mesa Cabrón Jamás Cabrón Y que dijeras La señora Estaba viva Huevos Cabrón Y hasta eso ¿Por qué lo sé? Porque justamente El lugar Donde yo Estaba Enjabonando Es donde Estaba Comenzando La línea De la autopsia Güey Y estaba Blandito Porque ya ves Que a veces Tienes que Quitar esternón Estaba blandito Al momento Que estaba haciendo Todavía podía Escuchar los huesitos Como estaban Tronándose Por dentro Porque le pusieron Bastante malito El esternón A la señora Yo escuché Yo escuché Perfectamente De verdad Te juro Que escuché Perfectamente Como la señora Hizo así el puño Y no lo vi Porque yo estaba Checando aquí el pecho Jamás volteé A ver el pinche puño Pero al momento De que pasó eso Fue de Ah, espérese señora Tranquila Yo estoy chameando Fue cuando entonces Vi el pinche puño Y en eso Volví a ver Dice Ya no escuché Ahora lo vi Como agarró el puño Y le pegó A la pinche mesa Y sonó cabrón Sonó seco No lo levantó Así mucho Mucho Güey Pero lo levantó Yo lo vi cabrón De verdad Yo vi Como esa madre Como la señora Levantó esa madre Y pegó ahí Neta cabrón Casi me cago Al ver eso Y fue de Güey Espérate señora Señora por favor De verdad Que chingados Dije Sabes que A la mierda No No voy A A presentar Más este desmadrito No voy a andar Checando más Este pedo Más para allá abajo Nada más Le voy a echar agua Señor No voy a andarle Lavando nada más A veces Se da la circunstancia Que cuando hacen autopsias A veces Cuando hacen autopsias Depende Del equipo Que esté haciendo La autopsia Al momento De checar El cráneo Cuando extraen El cerebro A veces No lo vuelven A depositar En la cavidad craneal Si no lo dejan En el abdomen Si A veces Se hace El cerebro En costado Se parte la mitad Se mete en el abdomen Y se cierra ¿Por qué? Porque todos los órganos Van a estar ahí Por eso a veces El cráneo Se va para un lado Y para otro Está muy fácil Que se mueva un cráneo Porque está vacío El cerebro pesa Kilo y medio Cabrón Al momento que se mueve Por cualquier cosa La cabeza puede irse Para un lado Para el otro A veces A veces Normalmente tiene rigor Postmortem Los pinches músculos Ya sea lo que viene siendo El Este El esterroclino Mastoideo Todo eso Están totalmente rígidos Y no permiten Que la persona Mueva la pinche cabeza Tú lo sabes Y dice Le dije a la señora ¿Sabe qué señora? Discúlpeme Pero yo voy a seguir trabajando Tal vez usted Se está enojando Pero yo no voy a A ir más allá No voy a andarle Tocando sus partes No nada de eso A mí me están pagando Para ponerla bien Para sus familiares Por favor De verdad Por favor Permítame Ayudarle Para que sus familiares La vean bien Yo quiero Que sus familiares La vean bien Ok Así que por favor Vamos a continuar Dice Le empecé a echar agua En la cabeza Al menos voy a peinarla Voy a echarle un poquito De jabón Porque tenía el cabello Muy mal Le empecé a echar Todo el agua En la cabeza Dice Has visto A una persona Que está acostada Y le pones Un poquito de agua En la cabeza Ves como En las cuencas De los ojos Queda como Ese pequeño laguito Si donde están Los lagrimales Entre los lagrimales Y el puente De la nariz Ahí se forma Un pequeño laguito A veces Le queda un poquito De agua Cuando le pones ahí Por eso tienes Que voltear la cabeza O secarlos ahí Dice Ahí queda un poquito De agua Mientras le estaba Echando ahí Dice Yo me volteo Agarro el jaboncito Que tenemos El jaboncito capris Que tenemos ahí Y algunos muertos Huelen a capris No me pregunten ¿Por qué? Dice Al momento Agarré el jabón Wey Tenía los ojos Abiertos Cabrón Y dije No No totalmente abierto Si no estaba Semi abierto Y dije Wey Hidrate mucho el ojo Puede que se haya expandido Y eso haya hecho Que se haya abierto No sé A mí me inventé Cualquier pendejada Wey La neta A mí me inventé Cualquier pendejada Para no pensar De verdad Qué es lo que estaba sucediendo Pero Yo Hasta dejé de escuchar música A veces que yo estoy bailando Chachan Es madre Con la gente Neta wey Yo lo vi No me dieron ganas De Seguir haciendo Es madre Yo vi que medio Estaba abriendo los ojos Y fue Al carajo Tengo un pinche trapo Con el cual Yo la estaba bañando Y ese pinche trapo Se fue a su cabeza Y le tapé la cara Wey Y dice No No me arrepiento De siete Que le tapé la cara Pero yo me estaba Cagando del pinche miedo Wey Ya Se estaba haciendo Súper tarde Los familiares Iban a venir Y yo tenía que tener A esta persona Ya lista Wey Dar la causa La causa de muerte Son huevones Si les dejan A sus pinches alumnos Les dejan A esos pendejitos De medicina Que apenas Están iniciando A que cierran El pinche cuerpo Y a veces Hacen porquerías A veces No dan Las puntadas Suficientes Y yo le estaba Dando un masaje Al cuero cabelludo Y en eso Le agarro un poquito más Para poder tallarlo Alzo la cabeza Y si viene conmigo El cuero cabelludo Cabrón Se me alza conmigo De donde la estaba agarrando Se viene conmigo Y dejo expuesto Parte del cráneo Y lo peor de todo Es que se abre el cráneo Se abre en dos Y estaba vacío El cráneo estaba vacío Se abre en dos Y Y neta wey Es como si dijera Vamos a cagar Vamos a pegarle A Dios en Semana Santa Wey Neta Estaba muy de la chingada Cuando eso pasó Porque se abre Y fue de puta La madre wey Vamos a volver A colocarle Esta chingadera Dice Le empecé a colocar Otra vez El pinche cráneo Si la parte De la tapa craneal La de arriba Dice Le empecé a colocar Otra vez Y dice Puta Voy a tener que meter Unas pinches puntadas Wey Estaban unas mamadas Dice Le bajo El cuero cabelludo Le echo para atrás El cabello Me volteo a ver Wey La señora estaba Mordiendo El puto trapo Que le dejé Cabrón La señora Me cae de madre Abrió la boca Y mordió El pinche trapo O sea Le puse El pinche trapo Encima Pasó eso Y lo mordió Wey Neta Yo lo estaba Viendo ¿Por qué? Porque jale El pinche trapo Y se movió La pinche cabeza Se movió De tal forma Que la jale Tantito Y se vino A ver a mi Wey O sea Ni siquiera Vi los pinches ojos Ni nada de eso Pero puta Yo sentía Que me estaba Mirando Wey Yo sabía Que si es que Le quitaba El puto trapo Me iba a estar Viendo Cabrón Si volteaba Hacia otro pinche lado Neta Wey Te juro Por Dios Que iba a pensar Que la pinche señora Se iba a aparecer Ahí en la puerta Wey Y me estaba Cagando Del pinche miedo Y fue de a la verga Cabrón Pues ni pedo Wey Ni pedo Fui en chinga Por las pinches agujas Y ahí Lo la puse Ahí a la señora Neta No le quité El pinche trapo Cabrón Le puse La pinche jerga Encima Y fue ahí Donde le empecé A coser O sea Le puse la jerga Encima Y le empecé A coser El pinche El cuero cabelludo Wey Para terminar Bien el trabajo Porque lo hicieron Super mal Cabrón Lo empezó Super Super mal Salud Dice Empecé a coserle El cráneo Otra vez Terminé De cosérselo Y Ni pedo Cabrón Con la jerga Wey Le empecé A secar El cabello Yo necesitaba Entregar Este cuerpo Y estaba Mojado El cuerpo Wey Al cuerpo Sabes que Hay que secarlo Cabrón Y si Si hay que secarlo Pues hay que Pasarle el pinche Trapo Por todo el cuerpo Wey Neta Ahí Y ahí de verdad Es donde tú lo piensas Y dices Pues no mames Cabrón De verdad No mames Tengo que hacer eso Y mira las mamadas O sea Ni siquiera he terminado De lavar el pinche cabello Y ya está pasando Todo esto Neta Dice Me Me senté un ratito Y agarré valor Wey Dice Me eché un tabaquito Dice Me senté cabrón Me eché un pinche tabaquito Ni siquiera mirando a la señora Y fue de puta Vamos a terminar esto rápido Wey Ya Vamos a terminar Que esto ya 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 la chingada Que Que esto se termine Que esto ya se acabe La chingada Dice Me terminé mi tabaquito Me di Esos cinco minutitos En lo que me chingaba el tabaquito Rápido Y fue de ya A la chingada Vamos para allá Y se fui Y dije Pues a la verga Con la pinche Mismo trapo Con el que Con el mismo trapo Con el que le sequé el cabello Pues vamos a secarle Todo lo demás A la chingada Y empecé Wey Rápido Chingada su madre Wey Vamos a empezar a secarlo De este lado Los pinches brazos Que son los que se van a andar viendo Los dedos Todo esto Hay que voltearla Cabrón Dice Lo que Lo que yo hice fue Pues a la chingada Wey Una de las cosas Muy rápidas Para poder secarlo Es que pues también La plancha está mojada Wey Lo cambié de plancha Wey Neta Pasé mis manos Por detrás de sus rodillas Y con otra Le cargué tantito Por parte de los hombros Y a la chingada Wey Casi casi Y neta No me arrepiento De decirlo Wey Casi la aviento Wey A la otra pinche plancha Porque me estaba cagando El pinche miedo Que la pongo Ahí en chinga Wey Desde los pinches pies Órale cabrón De este lado Pues ni pedo Wey Los pechos El abdomen Este Pues todo lo que viene Son de la panza Wey Todo eso La volteo Wey Cuando yo la cargué Yo Yo más o menos Le calculo Que debía haber pesado Unos 68 69 kilos 70 Ponle Estaba media gordita La señora Wey Pero pues Estaba bien chaparrita Yo la cargué Y eso pesaba Wey Te juro que eso pesaba Al momento que Hago todo esto Y lo hago rápido Trato de darle La vuelta Trato de De voltearla Cabrón Yo me Me acuerdo Cuando han venido Personas altas De más allá De un 80 Personas gordas Wey Han venido Pinches tamboras Acá Me encanta decir Han venido Yo también estoy gordo No puedo burlarme de ellos Ya no dije nada Viene gente así Dice Me cuesta trabajo Moverlos Wey Tú sabes que Hay que moverlos Entre dos Cabrón Dice Yo Quise Voltearla Y me pesó Wey O sea La señora La señora Pesaba cabrón O sea No mamadas Así de Ay pues Pesa tanto No huevos Del primer jalón No tuve la fuerza suficiente Para poder voltearla Ok No tuve Neta La fuerza suficiente Para voltear a la señora Wey Y fue de No La chingada Wey No mames Dice Que me Dice ¿Ves como Como la volteamos normalmente? La traté de voltear A la manera de borrego Chinga su madre A la manera de borrego Es que agarra las dos manos La pones de un lado Utilizas una rodilla Para empujar Entonces La volteas Literalmente haces eso Eso usted lo hace con los borregos Nada más que con las patas de abajo Las patas Perdón Que no están viendo a Ceti Para poder activarlas Al suelo Y se la volteé como borrego Y así como estaba Empecé a darle un pinche trapazo Toda la espalda Nalgas Piernas Todo Dice Al momento que La volteo Y todo eso ¿Ves que te dije Que le estuve moviendo La cabeza? Parece Tú sabes Que cuando Hay algunos cadáveres Que mueren Que el rigor Está como al tiro Está al 100% El pinche rigor Tienes que darle masaje Para que quede un poquito blandito Para que te permita Por lo menos Antes de meterle Alguna solución Porque también se puede Con solución Puedas al menos Ponerlo en alguna posición Dice En ese momento cabrón En el momento En el cual Yo la volteé Su cabeza Quedó volteando Hacia mi Y como estaba boca abajo El trapo estaba ahí Hacia abajo Estaba caído El puto trapo Y la mitad de la cara Estaba descubierta De la señora Y la muy hija De la chingada Había dejado de morder El puto trapo Se dignó Ella soltaba Si si a la chingada El pinche trapo Ya no me gustó su sabor Y así de Suena cagado O sea Ahorita que te lo estoy contando Y puede que ahorita Que se lo estoy contando A ustedes Le esté sonando cagado Pero en el momento En el cual Me estaba diciendo esto Este güey Me estaba contando Estábamos en esa funeraria El momento en el cual Me estaba contando eso Teníamos a dos cuerpos A un costado Que teníamos que preparar Ustedes lo están Lo están disfrutando Porque están en casita Espero estén bien Están en casita Tranquilamente Echando desmadrito Con sus coquitas Con sus Lo que se estén metiendo ¿Estás seguro de eso? Espero Pero cuando lo cuenta Y cuando me lo cuenta Estábamos en una Pinche funeraria Güey Estábamos donde pasó Porque el hijo de la chingada No solamente conforme Que me estaba contando eso El güey se paraba Y hacía la mímica Y parece que el güey No está carmentado Porque lo estaba haciendo La mímica con el cuerpo Que también estaba allá Pero bueno Eh Dice Estaba ahí Dice Y pues a la chingada Güey Chinga a su madre Vamos a darle rápido Dice La vuelvo a voltear Como pinche tortilla Ya a la chingada Güey Dice La volteo Y ¿Sabes? Al momento que la volteo Los dos puños De la señora Estaban cerrados Los dos puños De la señora Estaban cerrados Y tal como dicen Son espasmos cadavéricos Postmortem Es natural Es totalmente natural Entendible hasta cierto punto Pero ya era demasiado Dice Agarré la ropa Que nos habían traído Los familiares Y Esa ropa Se la empecé a colocar Me dieron O sea Está bien culero Cuando te dan calzones Para los pinches muertos Güey Pero pues ni pedo Güey Te dan calzones Para los muertos No se lo van No lo van a andar usando Dice algunos Simplemente por los pantalones Y a la chingada Nadie va a andar Revisando el cadáver ¿No? O si Luego les contaré Esa historia Este Ya la conté una vez Por eso Facebook No me dejó guardarse En vivo Dice Le iba a poner Pues la ropa interior Güey O al menos Intentar ponerle La ropa interior Güey Güey Una de las cosas Que también Me tocó Atender Fue a mucho mamado Muchos güeyes Que estaban mamadísimos Y se da mucho Pero tienen pedos En el corazón A cada rato Con cuanta mamada Que se meten Estaba súper sencillo Que se mueran Esos güeyes Pero sabes No le pude Separar las piernas Güey Neta güey No le pude Separar las piernas Para ponerle la ropa Y deja tú Que ponerle Los pinches calzones Ponerle El pantalón Que querían Que se le pusiera Y Y no pude Neta no pude Era un vestido Y tenía un pantaloncito De vestir Y no pude cabrón No pude Metí medicamento Di masaje Rápido Pero no pude No pude De verdad Tratar de abrir Las piernas Las piernas De la señora Está imposible Güey Y neta Es el cadáver Que más bronca Me ha dado Y Y al momento De que estaba allí Güey Apliqué La del Ramiro Güey Apliqué la del pinche Ramiro Dice que a veces Ese güey Cuando se le complican Las cosas Y sabe que las personas No van a ver Es un chinga Su madre Que agarro tijeras Güey Que corto El pinche pantalón Y básicamente Le puse Lo que se veía Del pantaloncito La parte de abajo De las piernas Arribita de la rodilla Hasta ahí llegó Y hasta ahí se lo puse Y que le empiezo A coser el pinche pantalón En las rodillas Y del otro lado Igual Me di antes El vestido Y el vestido Llegaba más abajo De las rodillas Así es que Va a parecer Que tiene el puesto El pantalón Güey Pero evidentemente Espero que no se les vaya A caer el pinche Féretro Y salga volando La señora Pero dije Ante medidas así Güey A la chingada Le metí tres puntadas Ahí Y tres puntadas Del otro lado Le puse los calcetines Le puse los zapatos Y ahora sí Vamos a ponerle El pinche vestido Y para que no se viera También le cosí El fondo del vestido Se lo cosí a la pierna No sin antes Previo a todo esto Disculpen ustedes Me saltó una parte Donde se comienza A preparar el cuerpo Se le pone una fórmula Un coctelito Para que se preserve El cuerpo Este coctel Dependerá mucho Del tiempo En el que estaba ahí Normalmente se le pone En una Un lugarcito especial Que tienes que Abrir una de las piernas Para poder Pasar Ese líquido Por ahí Pero lo ponen En la entrepierna ¿No? Sí En la femoral Se le coloca directamente La femoral Y de ahí lo vas Lo vas Metiendo No se pudo Entonces hizo sus truquitos El cabrón Para poder hacer Que el cuerpo Quedara chingón Y Terminó por vestirla O sea A las malas A la mala Terminó por vestirla Y dice No Me quería quedar Con nada De esta madre Y le cosí La ropa Güey Le cosí La pinche Ropa Salud Salud Dice neta Me cae de madre Que jamás Ningún pinche Muerto No había tenido Tanta bronca Le casi la ropa ¿Y sabes qué era Lo ocularo? ¿Qué pasó? Me tocaba maquillarla Güey Dice Me tocaba maquillarla Todavía Mira cuántas Chindejadas Ya habíamos pasado Y fue a la chingada Güey A la chingada Tantos años De practicar Esta mamada Tantas cadáveres Que yo he visto Tantas de estas cosas Que yo he visto Y ahorita Lo veo Hasta cierto punto Como diversión Güey Tantito Pero Estaba muy culero Todo esto Me habla la secretaria Y me dice Oye Ya le pusiste el vestido Y yo así de A la chingada Sí Dice Porque dijeron Los familiares Que si es que Se le podía poner Otra cosa Le dije ¿Sabes qué? No Ya se le puso Se le puso Las indicaciones Era un pantalón De vestir Con un vestido Un poquito más larguito Que le llegaba Directamente allá Y hasta Ya está presentado El cadáver Dile que Si es que Quieren que su cadáver Esto se le va a cobrar Más Por volver a hacer El desmadre Dice Salí con ese pinche recurso Pero la neta Ni siquiera lo había maquillado Todavía Dice Pero a los familiares Pues al menos Dile eso Para que no te pidan Que les pongas Alguna otra cosa Y Dice A mí Se me hace una mamada O sea Yo le hubiera puesto Unos pinches Tornillos Por la parte de abajo Al pinche féretro Para que no pudieran Abrir la segunda tapa Wey De a la chingada Wey Que vieran El rostro Es lo que le interesa ¿Por qué quieres verlas? Perdón Pero de por sí Los féretros Tienen como una telita Encima Como cortina O como cobijita Que cobija Vale la redundancia A la persona ¿No? Sí Aunque fíjate Que ahí depende De diferentes personas Que les gusta tener Como totalmente El féretro abierto No solamente La parte del rostro Sino totalmente abierto El féretro No sé por qué Hay algunas personas Que sí le ponen Esas cobijitas Hay otras personas Que está totalmente La persona pues De vista completa Y dice pues Está muy Muy este Muy exhibida la persona Dice cada quien ¿No? Pero pues Familiares ¿No? Cada quien Quería hacer su desmadre Como quisiera Empecé a maquillarla Empecé a maquillarla Pues a como saliera Güey Al chile O sea Tenía las fotos allá Y así Se ve igual Güey A la chingada Le sequé el cabello El cabello medio chino Medio la peiné Todo eso Ahora el problema Fue de que Ahora la señora No podía cerrar la boca La pinche mandíbula Le quedó desprendida Y la agarraba Y era Güey No mames Dice Tenía frío Ay No Le podías agarrar La pinche mandíbula Acomodársela Y digo Qué chingado No mames Cabrón Dice Cuando eso pasa Nosotros Le cosemos De la parte de arriba Del labio A la otra parte Le metemos dos puntadas Le hacemos un nudito Ahí Le jalamos Y se cierra la mandíbula A la chingada Por eso algunas veces Algunos cadáveres Quedan trompudos Por eso Le hacen esa madre Dice Y le jalé Le hice todo ese esmadrito Pues le cosí rápido Güey Dice Al momento que Que le Le cosí rápido eso ¿Ya se acabó el playlist? ¿O qué pasó? Perdón Ya murió Ya murió el playlist Perdón Dice Al momento que le hago eso Güey Neta Hay Hay cosas Que tú puedes soportar Y decir Esto Es a raíz De fenómenos cadavéricos Ya sea el rigor Postmortem Ya sea espasmos Postmortem Ya sea un chingo De mamadas Güey Pero el cuerpo Está muerto Güey El cuerpo Está totalmente Pinche estieso Ya no hay saliva Ya no hay lágrimas Ya no hay Su chingada madre Güey Ya no está produciendo Nada ¿Quién está produciendo? Sí Estaba seca Que nada Sí Dice Yo terminé De coserle Por acá Y nada más Me asomé Para verle Los Este Calzones No mames No Me asomé Para verle Los dientes Que hubieran Embonado La dentadura Para que no se viera Como trompudo Y nada de eso Me asomo Dice La señora Le faltaban Unas piezas dentales De las muelas Dice Me asomo Nada más Para ver Que embonaran O sea Para que Que la mandíbula Quedara en su lugar Dice Me asomo Veo que las piezas dentales No están allá O sea Que le falta Piezas dentales De Este Las superiores Los Las muelas Dice Nada más Lo checo Bueno No está empatando Tanto Dice Güey Vi como estaba Moviendo la lengua ¿A qué le echacas A todos estos movimientos De la doña? Ni puta idea Te estoy sincero ¿A qué le echago? Ni puta idea O sea Conviví con cadáveres Un chingo de tiempo O sea En varias ocasiones Me quedé dormido Junto a ellos Comí pizza Junto a ellos Pero jamás me tocó a mí Le pregunté al depo Le pregunté un chingo de banda Y no saben Es así Güey Es imposible que lo mueva O sea Movimiento así Y ya Pero el güey literal Estaba haciendo Güey Es que se movía la lengua O sea Es como si estuviera Tratando de hablar O tratando de gesticular algo O de verdad Cuando estaba Cuando tú hablas Pues luego notas Cómo se mueve la lengua Cómo tiene el movimiento La lengua Pero en esta persona No güey Estaba moviendo La pinche lengua Y yo decía No mames Ya la chingada Dice Me cae de madre Dice Le Hablé a la pinche Marianita Oye güey No seas mala No seas mala cabrona Ven porque tengo Un problema con un cuerpo Por favor Ven para acá Vamos a terminar esto Ven esto Ayuda No seas mala Me pregunto Güey ¿Por qué? No tú Tú vente Sé que ya es noche Son como Diez y media Más o menos Dice Dice Sí que es noche Güey Por favor Cáele Y se cayó Ella Dice Al momento Que llega Ella Güey Pinche Mariana Chinga Güey Taz 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 Aquí está Tu cadáver Cabrón Neta Me sentí Todo un pendejo Cómo llegó Ella Y qué te gusta En 20 minutos El cuerpo Ya estaba listo Era feminista Espérate Güey En 20 minutos El cuerpo Ya estaba listo Y yo así de Me tardé un chingo Me tardé un chingo En esta madre Y le dije Oye No te Trabajo En esta madre O una cosa así Dice No No, no, no Para nada Y nada más me vio Cómo tenía el pincho Psico blanco Está todo asustado Dice ¿Qué te pasó Pendejo? Y le empecé a contar Dice Le empecé a contar Bien cabrón Y Dice Bueno A lo que sigue Esperaba que llegaran Los familiares Dice Estuve platicando Con ella Y le empecé A contar Un poquito Más acerca De todo eso Y llegaron Los familiares Y le presentamos El cuerpo Dice Yo me estaba Echando un tabaquito Otra vez Sentado La pinche Marinita Llegó Dice Llegan los familiares Y yo digo Ah sí Pásalos Los cheques Y nada más Siento que me empieza A tocar El brazo Así como que Mira wey Dice Yo alzo la pinche vista Y dice No es por echarme Flores De que yo estaba Más guapo Pero el familiar Que vino a checarla Se pareció Un chingo A mi wey El familiar Que vino A A Dar fe Del cuerpo Se parecía Un chingo A mi Neta Se parecía Un puto A mi Dice Sí está muy bien Ya este Ya elegimos El fero Por favor Se va a hacer el servicio Con la carroza Y todo eso Y se salió Y justo cuando Se estaba saliendo Otro pinche putazo De la mano De la señora A la plancha Dice wey Que pedo Dice Vinieron los de la carroza Se subió Se montó Se pusieron Las demás cosas Y se lo llevaron Hicieron el traslado Y sabes Cuál era El desmadre Que según El parte La señora Tuvo un derrame Cerebral Y si Ese es un Caso Muy sonadito Porque fue Fue una mala Y se entiende Ahora el Por qué Cosieron tan Mal El cráneo Por qué Hicieron tan Mal su desmadre Porque en unos Periódicos Algunos días Después Salió De que habían Envenenado A la señora Y la Habían hecho Pasar Les dio Una lana A este Este wey Que fue A verla Les dio Una lana A los weyes Que fueron A hacer la autopsia Para hacer pasar De que la señora Le había dado Un derrame cerebral Y por eso Se había muerto Lo que la señora Estaba amputada Es de que No había muerto Entre comillas De manera Natural Sino que La envenenaron Y estaba amputada Con ese wey Y lo más seguro Es de que Yo le recordaba Un chingo A ese cabrón Qué es lo que hizo Que era Su familiar No sé Pero vino El chisme La secreta Decirme Wey Te acuerdas Que tuvimos Un cuerpo Así Y así Y le digo Sí Dice Pues lo van a exhumar Wey A ver qué mamada Hiciste Y yo le digo No puta No mames Se van a dar cuenta Que le cosí Las estas madres Y ya después Pues yo estaba nervioso Wey Hasta que me dijeron Wey Que crees Que le envenenaron A la señora Dice No mames Dice Sí Le envenenaron Wey Dice Ya que la sacaron Este Tenía Detallitos típicos De cuando envenenan A una persona Que se manifiestan Días después de la muerte Este Y estaba así A partir de ahí Me di cuenta Sí A partir de ahí Me di cuenta Que la señora Estaba encabronada Conmigo No Porque No quería cooperar Sino porque yo Me parecía La persona Que quizás La envenenó Así está Salud Salud Por eso Preguntas Cabroncito No Estuvo pesado Sí No Esa Esa Está Bueno Cuando me la cuenta Bueno Cuando me la contó Imagínate Estábamos en ese lugar Tenía ratito De no ver a ese wey Entonces fue de Bueno mames Te voy a contar algo Pero tienes tiempo Wey Más Más tiempo Que los weyes Que están aquí En las planchas Y me empezaba a contar Todo eso Y fue de Wey Es que no mames Y estaba acá Y empezaba a hacer la mímica Y empezaba a jugar Con los otros cadáveres Y todo eso Fue de Ah la verga No No Eso sí Estuvo muy cabrón Déjenme sirvo Otro Otro trago Yo no te voy a tocar Tan grande Porque casi me acabé La coca No te preocupes Difícil ¿No? Muy genial Sí Ya sé Estuvo muy pesado Pero pues sí Es que está bien Bueno Entiendo el desmadre de la señal Pero es que no Lo que no entiendo es Cómo es que Eh Hizo tantas manifestaciones De movimiento Está encabronado O sea Entiendo eso Pero O sea Médicamente hablando No es Normal que haga eso ¿No? No Pues sí ¿Saben? Algo que estuvo Súper extraño Hace un año Mi abuela murió Perdón Fue por hielos Ok Este Hace un año Mi abuela murió Y Murió ahogada Por su propio vómito Y obviamente Pues en ese entonces Yo vivía En el DF Y Me marcaron Súper temprano El día sábado Para avisarme Que había fallecido Y todo eso Pero yo nunca supe Que había fallecido Porque Se había ahogado Por su propio vómito O sea Por eso Y saben que Estuvo súper raro Que cuando estuve En el Velorio Hubo momentos En que olía a vómito Pero lo extraño Es de que Solo yo lo olía O sea Yo solo Percibía el olor Y hasta le decía A mi papá Oye ¿No hueles A vómito? No se habrá vomitado Un niño por aquí Pero pues obviamente Bueno O sea Nunca me tocó Ver un niño Ahí en En el velatorio Y fue como Súper extraño Porque hasta mi papá Me dice Estás loca No huele a nada Y yo sí Es que te lo juro Y fueron como Tres ocasiones Más o menos Entonces fue así Como súper extraño Aparte La funeraria Es Es una galloso Normalmente Los gallosos Tienen como ese detallito De que son muy pulcros En En su manera De atener Pues el lugar El sitio Donde están Los velatorios Y Sí me comentó La Clau Que es que yo tenía Entendía los olores Que estaban En esa parte De aquel lado Yo olía vómitos Sentía esto Sentía pesado Se notaba Que no Estaba a gusto No estaba así Entonces era Era raro Como lo comenta La Clau No y aparte De varias cositas Que después Fueron sucediéndote Que de repente Se te aparecían sueños Estar en cabrón También eso Sí súper extraño Digo O sea El día El mismo día Sábado En la noche Cuando nos regresamos Para pues descansar Un rato Este Hay un cuarto En la casa de mis papás Que neta Está súper pesado Así Dan ya no Me dejará mentir De hecho Una vez Tiraron un colchón Que estaba recargado En el En la pared Y lo aventaron Y es así como A la madre Con detalle De decirles De que estaba tan pesado Ese sitio Que una ocasión Estábamos viendo Netflix Estábamos viendo Unas cositas ahí Y de repente La casa estaba totalmente sola Y cuando llega alguien Normalmente se escucha Que se abre la puerta Y tiene que subir Las escaleras Y se escucha luego Luego Y en esa ocasión Recuerdo que estábamos Los dos viendo la tele Y de la nada Escuchamos los pasos Que iban subiendo Las escaleras Pero como si hubiera sido Un niño Ajá Así de esas veces Que los chavitos Que van subiendo Las escaleras Que están muy chavitos Que dan el paso Súper firme Así Se escuchó Así Que iba subiendo Las escaleras Y hasta volteó A ver así Le pregunté ¿Vieron tu mamá? Y en eso La puerta estaba abierta Y entra la luz del sol Reflejándose directamente ahí Y se vio perfectamente Que alguien entró Y se fue a ese cuarto Ajá Y se metió a ese cuarto Y fue de A ver déjame asomo Y ya que me asomo No había absolutamente Nadie más Sí Es que es súper extraño Porque cuando alguien llega Este A la casa de mis papás Siempre que llega alguien O sea Obviamente se escucha el portón Porque es de Fierro Bueno de ellos Sí De metal Y pues se suena el portazo Suena el portazo De la siguiente puerta Y siempre llegan así De ya llegué Y que la chingada Y este Y pues nadie entra así como de Pues sin hacer ruido Pues Perdón Es mi nueva moletilla El día de hoy Entonces es así como de Es que nadie Hasta ¿Te acuerdas que te dije? Es que nadie Nadie entró Porque no se escuchó el portón No se escuchó la puerta de madera Nadie dijo que ya había llegado Y todos son bien ruidosos Al llegar a esta casa Y shalala Y fue cuando pasó Lo de la sombra Por la puerta No Yo me súper cague Esa vez así Bien cabrón Bueno Regresando al punto Inicial de todo eso Nos quedamos Mi papá y yo En ese cuarto Que está bien pesado Y sentí Les juro Por mi madre Como alguien En ese cuarto Y ya no vivimos ahí Pero de verdad Está muy oscuro Normalmente cuando es Año nuevo Una cosita así Tenemos que quedarnos A dormir ahí Pero se siente De verdad Se siente Este Sí Lo del caso De mi abuela Sí estuvo como súper Cañón Porque Hasta la semana siguiente Pude soñar con mi abuela Y me dijo Muchas cosas Uy Muchas cosas Y este Pero lo más gracioso Es de que mis tías No me creyeron Pero es así De no Pues me dijo Que cosas Que ni yo sabía De un dije De escapularios O sea De números De escapularios Y es así Como súper específico Y cosas Donde había Bueno más bien Cajones Donde había cosas ¿Escuchaste eso? Sí Tocaron la ventana De acá Sí No Otra no Algo Ok Y este Y cosas por el estilo Entonces este Yo le dije a mi tía De hecho fue así como de Yo sé que yo no era tan cercana Con mi abuela Pero soñé con ella Y esto y esto y esto Y mi tía así como de No, no creo Y me Estuvo muy escéptica Pero Miren Yo ya pasé El recado Y pues Pues ya O sea Yo ya hice mi chamba Y Y todo eso Ustedes disculparon Estaban tocando Bueno Se escuchó como Que está tronando A lo de por acá atrás Este No, no sé No, dije sí Así es Ah, sí Así es No sé Está tronando Curiosamente Mucha gente Cuando un familiar Se le va A veces pasa a despedirse O tiene cuentas pendientes En donde Uno trata Al menos De ayudarle ¿No? A uno le corresponde Y son precisamente Estas fechas Donde Hay más desactividades Como si Una partecita De De ese puente Fuera más fluida Donde pueden venir Y hacer y deshacer Tantas cosas Estos Familiares Y a veces No tanto Como familiares Sino más Personitas Que están por acá Dentro del trayecto De este cuerpo Después de que fallece Después de que lo trasladan De una patología Después de que lo llevan Con un Una persona Que lo va a maquillar Y todo eso Toca el turno Con alguien Que posiblemente Puedan decir Que no tiene Tanta injerencia Sin embargo Está ahí Está ahí Al pendiente Y puede que su chamba No sea tan difícil Pero normalmente Cumple varias funciones Y es El chofer de la carroza Y a veces Es también Aquel que va Cargando Y o depositando El cuerpo En el vehículo En donde se va A mover En esta ocasión La siguiente historia Es De Un cuate Que se dedicó Durante unos cuantos Días No semanas No meses No era un experto En esto Sino simplemente Días En las cuales Él estuvo trabajando En la funeraria Porque De plano No aguantó La funeraria A veces Tiene algunos cuantos Planes Para poder Llevarse el cuerpo A algunos sitios Dentro del lugar Donde estás Normalmente Es dentro Del mismo municipio O dentro De los mismos Panteones Que están por allá Sin embargo Algunas funerarias Tienen mucho Ese Ese detallito Que si le dicen Oye Y si te lo llevas Para San Juan De la chingada Y la funeraria Te va a decir Si a huevo Por una lana más Te llevamos el cuerpo Hasta allá Simplemente Pagas un poquito más Y te lo llevas Y a veces Así lo hacen Pagan un poquito más Y hacen Que El cuerpo Llegue directamente Con los familiares En algunas ocasiones Va una persona Acompañándote Para decirte Dónde está Actualmente En Google Maps Te dicen ¿Sabes qué? Llega a este lugar Y ahí te lo llevamos Algunas veces Tienes que ir Por la carretera Solo Transportando un cuerpo Y llevas los papeles necesarios Por si es que te detienen O cualquier cosita Total Vas Lleno en tu carroza A veces Simplemente Te esperas A que lleguen Y que te conduzcan Pero a veces Tal como A él A veces simplemente Te dicen Tienes que llegar allá Y van a pasar por ti Y te van a llevar A la casa Donde te tengan que llevar En esta ocasión El Beni El Benito El pinche Benito Era Un chavalillo Cagado Estaba muy gracioso El güey O sea Lo veía su carita Y era como Tenía una carita Súper graciosa Es como de esas personas Que las ves Y dices Güey Es que das risa Es como Mr. Bean Más o menos Que lo ves Y dices Es que Ajá Exacto Tienes una pinche carita De chiste Que no te Acabas con ello Neta Tú siendo chofer De carroza Es la mamada Le hacíamos mucha Porla por ello En los únicos días Que estuvo trabajando Para maldita suerte Para maldita suerte Le dijeron ¿Sabes qué? Hay que trasladar Un cuerpo Directamente A este lugar Aquí Cerquita Cerquita es un decir Y entonces Palabras de él Eso es un paraje Es un paraje Donde hay muchos carros Donde hay muchos trailers Y todo eso Y me dijeron ¿Sabes qué? Tienes que llevarlo a Texmelucan Tienes que llevarlo para allá Y va a haber una persona Que se va a subir contigo Allá En la gasolinera Y te va a conducir Todo eso Y eso Chingón Vamos para allá Dice La neta Todo 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 Las veces Que A mí me han dicho ¿Sabes qué? Tienes que transportar Alguien es de día Porque los Los Transportes son de día Y esta ocasión Me dijeron Güey Te vas a pagar una lanita más Esa Texmeluca Es más Llévate la carroza Güey Y llegas mañana tardecito Porque igual Y regresas tarde Dice Te damos esta lanita Una lanita más Tienes que llevarla para allá Llévate la carroza a tu casa No las traes mañanita Ahorita no tenemos Tanta chamba Si no te hablamos Te echamos una llamadita Entonces dije Puta de noche Y sobre todo Por la carretera ¿Te acuerdas De la carretera de Puebla? Sí ¿Te acuerdas Donde había una La de Ido La de Regreso Sí Bien ¿Ves que a veces Había tramos Donde estaba muy solo? Sí Bien No mames ¿De noche? Y de noche Le dijeron Es que la gente Ya está rezando Imagínate Están velando A alguien sin El cuerpo Le dijeron Chíngale güey Lánzate para allá Y el otro Pues bueno güey Ya qué güey Ya qué Por cierto Salud Salud Que le dicen Pues vámonos güey Dicen No cual vámonos güey Te toca ir solo Ahí de aquel ladito Pues ni modo Que el otro cabrón Se vaya atrás El pinche carroza Nada más es para dos güey Nada más tiene dos asientos No mames cabrón Ni modo que otra Se vaya atrás Con el pinche cuerpo Además tú lo aguantas güey Ahí tienes la pinche El carrito El carrito es una madre Donde se deposita el cuerpo Al momento que lo sacan Y se transporta De manera más fácil Y tienes el pinche carrito güey Ya no mames Ya Además Es chamaco güey La chingada Dice Pues yo La neta Si me culió un poco Porque Uno Jamás había trabajado Con cadáveres Jamás 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 había trabajado Con cadáveres Y Dice Al chile Pues está culero No güey Porque pues Una parte de ti Es un Pues no sé Estoy trabajando Una papelería Estoy trabajando No sé Con un mecánico No güey Estoy trabajando Con un cadáver Estoy teniendo Un cuerpo muerto Acá detrás Pero La neta Pues necesito el varo Y se lo subí Lo coloqué Lo aseguré Y vámonos La chingada güey Salí ahí de la funeraria Dice Me fui de aquel ladito Pasé los pinches fuertes Fui de aquel ladito Encontré la pinche salida Ya que encuentro la salida Pues vámonos para allá Dice Yo quería pensar En cualquier cosa güey Dice Estaba oscuro Y ves que de noche Transitan Pues un chingo de carros güey La salida De toda esa parte del pueblo Transita un chingo de carros ¿No? Y había Mucho transporte grande Entonces dije No pues Allí en la pinche gasolinera Debe haber un chingo A ver si no se tarda mucho Este cabrón Pero Las instrucciones Están completas ¿No? ¿Cuántas veces Se va a parar una carroza Directamente allá Y esperar ¿No? Dice De repente Iba en el trayectito ¿No? Hay un tramo Donde está solo Dice Y sea como sea Pues Dice Hay una cosa Que nunca me ha gustado Cabrón De esas pinches carrozas Y es de que Sé que los carros Los adaptan Para hacer carrozas Pero pues No mames Al menos Quítale el pinche Espejo retrovisor Güey El de acá Del pinche parabrisas Porque está muy de la verga O sea Tú espejeas Por cualquiera de los otros Güey Y ves La carretera Güey Pero espejeas acá Y lo único que ves Pues es el féretro Espejeas Y lo único que ves Es A donde va el cadáver Si la neta Estaba un poquito Nervioso Al momento De que estaba ahí Pero dije Pues Ni pedo ¿No? Iba manejando Traté de poner música Pero pinche radio No funcionaba Güey Pues nada más Estaba yo Con mis pinches pensamientos Transportando un cuerpo Solito Estaba ahí Pues Se siente culero Güey Si se siente culerito El estar allá Dice Llegué a donde estaba La La gasolinera Y al momento de llegar A donde estaba la gasolinera Me quedé Justamente donde está La La parte donde estaban los baños Porque me dijeron Quédate por donde están los baños Ahí se va a acercar una persona Y te va a decir ¿Qué pedo? Dice Pues yo llegué Estuve ahí Estuve esperando Como 10 minutos Y de repente Nada más veo que llega Ahí a un costadito Y me tocan La ventana Le digo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dice Este Ya vámonos Y yo decía Chido Súbete Dice Sube conmigo Dice Vamos para San Juante Exmeluca Le digo Sí, sí Me dieron la instrucción Me dieron aquí La dirección Para preguntar Pero si tú me dices ¿Por dónde? Dice Sí, yo te digo ¿Por dónde? Dice Ya se fue Bueno Dicen Pues agarro Prendo la unidad Este Y pues el otro chavo Dice al momento de entrar Al Lo primerito que ves Es que Sea como sea Le echan un revire Al cuerpo Al féretro Está allá Él va entrando Y obviamente voltea Hacia donde está el féretro Y se lo queda viendo Y pues se quedó viéndolo Como con una pinche tristeza enorme Luego notas cuando Los familiares Pues sí le tienen Un chingo de estima Y luego lo ves Y pues Se veía que el chavito Se quería quebrar Pero pues nada Nada más el chavito Se apechugó Se hizo un ladito Y dijo Pues a la chingada Se sentó Y Pues ya Dice Y pues avanzamos Nos fuimos para allá No es muy largo El trayecto A Texmelucan Santo Martín Texmelucan Íbamos allá Y Pues para matar El momento Digo Estás en un duelo Tampoco sabes que 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 Tan cabrón está Todo eso Y le digo Que onda Que pasó Van a velar Me dice Pues sí Vamos a velarlo O sea No era nada Que estábamos esperando Dice Me da mucho coraje Dice El chavo me está diciendo Me da mucho coraje Que Pues Pues mi mamá Va a estar Llore Llore O sea No me gusta Ver a mi mamá Llorar Dice Cuando Cuando se murió Mi papá Dice Allí estaba Llore Llore Y yo quería Abrazarla Pero son de esas Señoras Que son así Que Que O sea Con todos son amables Pero pues con uno No wey O sea Tú ves que llegan Las personas Y le dan como Su pésame Y la señora Ay sí No pues muchas gracias Por el pésame Y todo eso Dice Pero cuando tú llegas Como Como hijo Les dices algo Pues puta Hasta se emputan Wey O sea Te hace sentir malo Cuando Cuando hacen esas cosas Y sí Y pues Pues es como sea Pues es mi jefa Wey Es mi jecho Wey La neta sí Me da Me da tristeza Wey Verla así Pero pues ni pedo Dice Y además Pues La neta Pues al chile No Nunca me han gustado Los velorios Pero pues ni pedo O sea Yo sé que va a pasar De que uno de mis pinches tíos Se va a poner hasta el huevo Se va a poner hasta la madre Se van a poner mal Wey Y no me gusta Wey O sea Se ponen bien pedo Se empiezan a contar chistes Se empiezan a O sea Todo eso Y pues Dice pues Imagínate El familiar Se estaba descargando ¿No? De todo lo que siente De todas las cositas Que están Este Diciendo ¿No? Porque al fin de cuentas Es un duelo Y un duelo Bastante grande Y bastante pesado Y así Pues wey No, no Pues no mames Está muy de la chingada Que la chingada Y yo le dije Pues me sinceré ¿No? Así Pues también O sea A mí me ha tocado Pues que Pinches familiares Se pongan bien pedos Y que de repente Las tías ya estén Hasta la madre ¿Por qué tienen que Dar de comer? ¿Por qué tienen que Hacer esto? Sí Te entiendo Te entiendo No, no, no No te preocupes No tienes por qué Disculparte Porque se estaba disculpando No, pues discúlpame Lo que te estoy diciendo No, discúlpame Lo que te estoy haciendo No, no No quiero Este No quiero que Que lo tomes a mal Wey O sea Sé que tú estás Haciendo tu trabajo Wey Dice No, no No te preocupes Amiguito Tú Tú descárgate ¿No? Y se le empezó a decir ¿Sabes qué? Pues está bien culero Wey Porque pues A fin de cuentas Te entristece Wey O sea Ves las cosas ahí Ves Pues ves a toda la gente Estoy bien apachurrada Wey Nunca me han gustado Y dice Pues ni pedo Tiene que hacerse por acá Y dice Nos fuimos acercando A Texmelucan Y este Hay varias partes Directamente allá Donde se le va La señal al teléfono Y me estaban hablando De la funeraria Y yo trataba de contestar Y digo Puta Pinche señal Se le va bien cabrón Wey Se le va Se le va el pedo Pinches antenas Todas no les estaban Poniendo bien Y yo así Y ahora Si me están hablando Por teléfono No sé qué pedo Vamos más adelantito A ver si entra La llamadita Dice Y así Como tres Cuatro veces Pero pues a ver Qué cosas Hasta estaba pensando Puta A ver si no se me olvidó Parte del servicio El servicio Las cruces Que los candelabros Que todo Todo lo que llevan Dice Puta A ver si no Si no se pone Malo A ver si no la cagué Yo venía más preocupado O sea Si venía hablándome el chavito Y la neta No me acuerdo Qué más me venían diciendo Pero yo venía preocupado Porque tal vez Me iban a regañar Los de la funeraria Que algo se me había olvidado Dice Cuando llego A la entrada De Texmeluca Me dice Ah es por acá Dice No mames En este lugar Preparan unas Unas neves bien chingonas De este ladito De acá Y empezó a decir No pues todo eso Mira Métete por esta calle Y te das la vuelta acá La 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 Y le dije Ah chingón Dice Ya llegamos al lugar Y luego Luego Dice Puta Hasta se ve bien loco Dice Ay vamos pasando Dice Ah ahí está mi tío A ver Si con él Él es más fuerte Que te eche la mano Este cabrón Ahorita para Para bajar Acá Y este Que vas poniendo Las demás cositas Y dice Llegamos Me estaciono Y inmediatamente Llega Llega Una señora Y empieza a decir No pues muchas gracias Joven Disculpe Disculpe la molestia De todo eso Pero pues es que Ya teníamos todo Aquí ensamblado Dice No no se preocupe Ahorita saco todo eso Dice Y pues en la casa Antes de sacar El féretro Pues empiezo a sacar Pues el carrito Empiezo a sacar Las demás cositas Para irlas poniendo No ¿Dónde quiere que le ponga A esta señora? No pues de este lado Joven No pues ahí está Empiezo a poner las cruces De este ladito Empiezo a poner ahí Las velitas Todo eso Y le digo Ah este Sí Écheme la mano A bajar aquí El féretro Entonces ya puse el carrito Lo subí tantito Y empezamos a bajarlo Ya que lo bajamos Todo eso Y me dice Oye Joven No no estás malito Le echo Un doscientón Unos doscientos varitas Pero por favor Acomódenme las flores Mire todos como están Están bastante malitos Acomode las cositas Y yo así Ah sí Pues digo Doscientos varitos más No está toda madre ¿No? Por andar acomodando Las cosas Chido Y yo pues Empiezo a acomodar Las cosas Dice Y me empezó A causar mucha bronca Que las velas No se quedaban prendidas Empecé a tratar A encender las pinches velas Y como que Puta la madre No se prenden Y le empecé A raspar El pinche pabilito A ver si es que Se podía Encender Y no Y no Y no Y no cabrón Fue de Güey No mames Qué pedo Y pues la señora Me empezó a ver fea Güey Porque o sea Se prendían las velas Y de repente se apagaban Y la señora Llegó conmigo Y me dice Oye Pues qué pedo ¿Qué onda con las flores? Digo Con las velas Pues no se prenden Luego No se preocupen señora Ustedes sigan en sus rezos No yo ahorita me encargo Dice Pues te mandaron a ti solito Sí No más me mandaron a mí Dice Le empecé Y pinches velas Se apagaban Güey Y se apagaban Y se apagaban Y dice Con qué chingada madre Dice Y logré hacer Que se prendieran chingones Y pues ya Medio acomodé La caja Y uno de los jóvenes Me dijo Oye Vamos a poner Esta crucecita de tierra No sé si hay problema Por ponerla acá Le dije Ah no no Adelante Ponga la crucita de tierra Ponga todo eso La señora bien amable Se acercó conmigo Y me dice Oye Vamos a darte Un cafecito Un cafecito Y un pancito Para que al menos Te lo lleves hijo Le dije Ah pues muchas gracias señora Y empezamos a acomodar Como las flores Las flores que había traído la gente Bueno Empecé a acomodarlas Las puse atrás Un aro grande Y todo eso Y estaba bien culero Porque en un momento Y toda la gente Se dio cuenta De que cuando yo Puse El arreglo floral Vieron Perfectamente Perfectamente Como Jalaron Ese pinche Leterito Ven que hay unos listones Que les ponen Se ve perfectamente Como jalaron el listón Hacia abajo Como si de verdad Estuvieran encabronados O emputados Jalaron el pinche listón Hacia abajo Y se cayó El pinche listón Yo dice Yo no estaba tan cerca Neta Por esta No estaba tan cerca Y jalaron el listón Y la gente Se dio cuenta O sea Se estaban echando Los restos Y se dieron cuenta De eso Y fue de No mames Te han terminado De poner esta cosa Ya me quiero ir Neta Ya me quiero ir Yo traigo Unos jarrones Bueno Unos floreros Metálicos Los que me da la funeraria Puse algunas flores Y le comenté A la señora Oiga la señora No tiene unas cubetas Solo así Para poner otros Las flores Que están de este ladito Pues para que le aguanten Tantito más No para mañana Y no se hagan feo Y a la señora Me pasó unos Los fui llenando Los fui acomodando Todo eso Y cuando llegué A ese lugar No estaba corriendo Tanto aire Pero de repente Empezó a entrar Una ráfaga de aire Que de verdad Estaba muy Muy misteriosa Porque Por donde entraba Si estábamos dentro De una casa Entraba Y se sentía Un pinche frío Así culero Y el pinche ambiente Se sentía así Muy de la chingada Y fue de Pues güey No mames Se sienta muy culero Todo eso Y sea como sea Pues empezamos a acomodar Las sillas Para que se empiecen A no echar los restos Que desquitar Los 200 varitos La doña Dice ya lo puse De aquel ladito Y De repente Uno de los familiares Que se estaba quedando dormido De repente Se para en chinga Y que grita así Güey Me tocaron el hombro Y pues la gente Bien secada de pedo Así como se empezaron a ver Digo Estaba lo de que El aire estaba corriendo Que habían tirado El listón Y que alguien ya le había tocado eso Pues Pues a mí no No me correspondía nada Yo estaba como con lo mío Pero pues la gente Ya estaba espantada Y hace como que Guayas que La neta está muy culero Lo que está pasando acá No sé qué chingados Todo eso Y sabes 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 Que es Está muy 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 culero Dice Dice que ya cuando Terminé de acomodar Las cosas Le dije Ah pues ahí está Su 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 féretro Y que me dice la señora Oiga no No sea malito Pues muchas personas No quieren acercarse Al Al Féretro Este Porque pues No es Creencias de la gente No Todavía no No hemos terminado Hacer los rezos No quieren acercarse Al Féretro Este El que Por el que pagamos En la funeraria No tenía un espejo Nosotros lo pedimos Con espejo Pero no Nos dijeron Que pues en el momento No tenían con espejo Simplemente como normales No Este Compramos un espejito No sea malo Si se lo puede poner Este Pues le pasamos Dicen Aquí mis Este Mis chamacos Dicen Le pusieron ahí Para que le pongan Unos tornillitos ahí O unos clavitos Porfa No No sea malito No Póngale ahí De ese ladito Y es que algunas personas Deciden colocarle un espejo Justamente donde está la tapa De De Que se abre Para poder ver al cuerpo Esto sobre todo Para que Las personas No tengan tanta La necesidad De acercarse Sino que con el reflejo Pueden ver al cuerpo Y toda la gente Puede ver al cuerpo Con El rostro de la persona Con ese espejo Entonces Dice Pues bueno Dice Me da el espejo Dice Pues me da Y con qué Ponerle Y Le abro la pinche Este La tapita Para ponerle Dice Le abro la tapa Estoy A punto de ponerle Voy a tirar el espejo Mala suerte No 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 es de De mala suerte ¿Mal augurio? No Es que la persona Que me había acompañado Era la persona del feretro Olo verga Abro el S Para darme cuenta De que la persona Que me estuvo acompañando Y que me estuvo diciendo Que le cagaban Los 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 funerales Era Era la persona Que me había acompañado Todo este tiempo Y La razón Por la que me estuvieron Hablando por teléfono Era porque Si efectivamente Me iban a regañar Los de la funeral Me iban a regañar Porque me fui Sin la persona Que me iba a llevar A A Texmelucan Dejé a la persona Que me iba a acompañar Allá Esa persona No iba No 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 estaba Embroncada conmigo Estaba embroncada Con la situación Yo dejé cara El pinche feretro Y le dije ¿Sabe qué señora? Muchas gracias Disculpen Todo el desmadre que hice Pero yo Yo ya me voy Cuando regresa el chavito Fue Cuando nos dijo El por qué Él se estaba yendo Del trabajo El chavito nos contó Güey Es que Se subió conmigo Y de vez en cuando Volteaba a verse De vez en cuando Volteaba a verse A verse Y Donde más miedo me dio Fue en una ocasión Que se volteó Y estuvo acariciando El feretro Y yo por el espejo Retrovisor Que está enfrente Del parabrisas Podía ver Cómo estaba acariciando Su feretro Lo acariciaba Una y otra vez Yo pensé No pues puta Su familiar Debió haber sido Alguien muy cercano Pero qué culero Que tú mismo Estés acariciando Tu feretro Qué culero Que Te toque así Salud Salud Por la señora Que no se quería ir Era un chavillo Ah Por la de hace rato Sí También Perdón Salud otra vez Salud Por eso también Ay Dios Eso tampoco me lo habías contado No Es que Un chingo Que Tengo que hacer memoria Por parte de todo eso Porque me ha tocado Un chingo de madres De gente Que me ha tocado Entonces ya pasamos por Alguien que se encarga De llevar a los muertos Desde que mueren Ah La zona donde lo recogen Los tanotopractores Y Los muerteros Toda esta gente Sita de ahí Avanzamos A Estar con una persona Que se encarga De preparar el cadáver Después de que lo preparan Hay una persona Que se lleva el cadáver Nuestra siguiente historia Es con dos personas Ok Son dos personas Que contaron Las mismas cosas Nada más Desde un punto de vista Diferente Y es una historia Que a veces Ellos mismos Te niegan La oportunidad De poder platicar Con ellos Y dices A veces Si tenemos Muchas historias Cabrón Pero te decimos No wey No pasa nada Aquí en los cementerios No pasa nada Los pinches panteones No pasa nada Sabes por qué Decimos eso Para que la gente No pregunte Decimos eso Para que no estén Preguntando La gente llega Y te pregunta Y dice Ah ha visto Un fantasma Por acá Decimos sí Y se quedan No quieres platicar Con nadie Ya estás hasta La mala del trabajo Le dices No no he visto nada Para que no estén Chingando Pero en esta ocasión Vamos a platicar Acerca de dos personitas Uno de ellos Es un sepulturero Y otro de ellos Es un músico Ok Un músico de panteón No rococo Si era lo que iba a decir Un saludo Shenka Este No Un músico de panteón Es un cabrón Que toca La guitarra Toca boleros Pero La Oportunidad De De poder Echar Como Algunos Cantos Algunos Cancioncitas Mientras están En alguna fiesta En alguna cosita así A veces tienes que tener Más gentecita Y todo eso Y no siempre te contratan Pero sabes Al andar en los panteones Al andar Directamente en los panteones Siempre va a haber alguien Con el cual te acercas Y así Como que una cancioncita Para su familiar Joven No pues que la de amor eterno Simón carnal Pues vámonos Y empiezas Y empiezas a cantar Dos Tres Canciones Chinga su madre De treinta barros Por canción Órale güey Te llevas tu guitarra Le metes unos arreglitos El tempo Lo haces Más Lento güey Para que sea Como con más sentimiento Güey A veces te piden otra A veces te invitan Una chilita A veces todo eso Ser músico panteonero Es Sale güey Para andar viviendo Dice Pues yo no tengo vieja No tengo hijos Y pues No tengo a quien responderle Que salga Para los pinches tabacos Y una buena torta Güey Con eso La armas Estaba segura Que ibas a decir Para las chelas No Para los pinches Para los pinches tabaquitos Güey Y también están esos Esos sepultureros Que tienen Muchas historias Y estas se entrelazan Dos En dos momentos diferentes Así es que Antes que nada Salud Salud Al menos a treinta personas Les dio un chingo de miedo Y ya se fueron Si es lo que estaba viendo Éramos trescientas Casi trescientas veinte Y ya Luego se empezaron a ir Son bien miedosos Y luego andan ahí ¿Cuándo las transmisiones? ¿Cuándo las transmisiones? ¿Cuándo las historias de terror? Si no fuera por el pinche COVID Se me antojaría hacer una transmisión Rentar un pinche lugarcito Antes teníamos un lugar en el DF Pero rentar un pinche lugarcito Y de verdad Contarles unas pinches historias Que se cagan Porque una de las cosas Es que yo se las esté diciendo acá Pero porque no están viendo La mímica que estoy haciendo Los ademanes que estoy haciendo Y la manera como se los estoy contando Pero tengo un chingo Tengo un chingo de ganas De verdad De citarlos A un chingo de ustedes Tener la oportunidad De ir a algún lugar Y empezar a contarles historias Que neta haría que se cagaran Porque hay muchas cositas Que necesito Más allá de las palabras Mostrarles algunas cuantas cositas Que de verdad Se pudiera Pero ahorita Por la pinche pandemia La pandemia está haciendo Aparte del desmantel Que está haciendo La pandemia los mantiene A salvo De mí Cabrones Al chile La pandemia los mantiene A salvo De poder Más bien Sí Los mantiene a salvo De poder Más bien Que les da la oportunidad De poder dormir bien Si escucharon Un chingo de esas cosas De la manera Como me las contaron Y como las viví Neta Van a pasar días Sin dormir bien Días Completitos En donde no Estanían tan a gusto En sus camas Porque muchas de ellas Incluyen camas ¿Les cagó El almohadón de plumas? ¿Les cagó Esa pinche historia? Muchos de ellos Sabrán a qué me refiero Es así El almohadón de plumas Una pinche historia Que te cagas Es así De chingada madre Quiero descansar Pero en mi pinche almohada Puede que haya una pendejada Ahí Hay cosas peores Alguien preguntó Este Que si Tenías en el YouTube La historia de la señora No sé cuál Y Otra historia Noé Creo que fue Noé El que me preguntó Noé ¿Puedes hacer la pregunta De nuevo? Ahorita Después de que Me di alcoholismo Ya me hizo recordar eso Y es que Mucho Muchas veces Ustedes me disculparán Casi no ando viendo Los Este Los mensajes Los mensajes Y es que si te Te fuiste de largo Con el de la señora Sí Por cierto Uno que Uno que te quitaron Por No sé qué dijiste Por cierto Nada más tantito Cuala Quillandros Stolher Muchísimas gracias Por tus estrellitas Ajá Dime ¿Qué? Tú me estabas hablando ¿Qué? ¿Yo? Sí No sé ¿Qué? Ah no sé Este De una señora No sé Este De una Que Uno que te bajaron Y no está en el YouTube Por eso De una señora Y otro Que no me acuerdo Es que han sido Un chingo Y he contado Y a veces Es como En la intensidad Del momento Mientras estamos Contando Ah De la señora Ah no Esa no me permitió Ah De la señora Y la le enseñé Sí Ese vamos a poner Voy a contarlo Hoy también Otra vez Pero ya como Al último Ya nada más Es el bonus Como para que Se rían un ratito Y no se vayan Tan culeados A dormir Ok Y disculpen Si es que No leo los comentarios Pero me sucede Un pequeño fenómeno Que se llama Me apentejo un chingo Viendo los comentarios Y contándoles cosas Entonces Si no No está tan 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 chido Que de repente Estamos centrados En ese La historia Y se me empieza En ese perro Ajá Se va la cucha al monte Ustedes disculparán Dice Vente para Atlixco Aquí en mi casa Está la entrada De un túnel De los que una vez Mencionaste Ándale Te gusta Antojo Un chingo de antojos De hacer cosas así De exploración urbana Y todo eso Nada más que Por desgracia Pues Tenemos que hacer chamba Para poder subsistir Y sobrevivir Si tuviéramos como Los ingresos De Un poquito más grandes Como YouTube Todos Daríamos las pendejascas De Luisito Comunica El coreano Blogs Saludos cabrones Pero Pues no Hay que seguir Chambiando en eso Y ahora sí Listos Como les iba comentando Están estas dos personas Uno de ellos Es un sepulturero Al que le decían El ojitos Estaban cagados Porque Se parece un chingo Al vocalista De Café Quijano Nunca lo he visto Busca Café Quijano Vocalista Vas a ver Cómo están Y por qué le decían El ojitos A ver San Google San Google San Google San Google Este Se parece un putero Pero de verdad Un chingo Al vocalista De Café Quijano Al de la Lola Vocalista De Café Quijano Y le decían El ojitos Perdón Entonces Este pinche ojitos Estaba bien cagadito Porque Raúl Quijano Este güey Ajá Muchas veces Y les va a tocar En algún momento Tristemente Espero que sea Mucho 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 Más adelante Le tocaba Hacer exhumaciones De cuerpos No de una manera Legal Bueno Más bien Dentro del marco De lo legal Sino porque A veces A la misma Tumba A donde se llevó Un cuerpo Previamente Había otro Ya está en huesos Tal vez O ya estaba hecho Puelvo Sin embargo Tienen que limpiar Esa tumba No todas las veces Los féretros Terminan por degradarse Sobre todo Muchas de las tumbas Actuales Que les ponen Ladrillos Les ponen El huequito Les ponen cemento Entonces evidentemente El cajón No se degrada O cuando son Criptas No lo hace Antes Pues obviamente Se le echaba Únicamente tierra Y la tierra Se encargaba De hacer todo el trabajo Actualmente no Actualmente Cuando fallece Una persona Y previamente Había otra Antes Tienen que Hacer la exhumación Para poder sacar Los huesos Que es lo único Que compete En este caso Mandar a la chingada El cajón El féretro Ya está bien Vergado Entonces simplemente Lo van quitando Lo van sacando Lo tiran Pero sacan Pero sacan Primero los huesos Y después Cuando van a enterrar El nuevo cadáver Simplemente ponen Los huesitos A un costado Y continúan Entonces es una De las prácticas Muy 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 comunes Que se dan En los panteones Y ahí le tocaba Hacerlo Dicen que era Muy Constante Que le dijeron ¿Sabes qué? Llegó una nueva persona Chíngale Dice Y Cuando Lo estaba contando El pichujitos Es que soy malo Por los pinches volados Sé que tengo La mitad de probabilidad De ganar o perder Pero me meten Unas chingas Pero según mi suerte Tengo nada más el 20 Me meten unas chingas Hay que sacar Un pinche cadáver De aquel lado A ver Es un pinche voladito Carnal Es un pinche volado Ahora le voy Perdiste Dice A veces Neta Hasta pensaba Que si me aplicaban Esa de Sol gano Águila Pierdes Ok Sol gano Águila Pierdes Te lo dicen muy rápido Dice Te apendejas Te vas con la pinche finta Y me tienes de San pendejo Para poder hacer esto Dice Pero no 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 Dice En muchas ocasiones Pues me tocaba Ir a Achicar Las Las tumbas Y sacar cadáver Dice Es raro Porque Normalmente Tú cuando vas A hacer todo eso Dice La familia llega Yo soy de la idea De que esto Se haga nada más Enfrente de una persona No nada más Para checar Que estamos sacando Todas las cosas Y Y ya no Pero pinche familias Que llegan Con los chavitos Y los chavitos Asoman Y dice Ese era mi abuelita Y El Cuerpo del familiar A veces Dice con todo Con el cuero cabelludo Todavía O depende del tiempo Que haya estado el familiar A veces apestando Bien cabrón El cuerpo se echa a perder Y todo eso Dice Pero ahí Trae toda la familia Es un evento Que hace que la familia Se reúna No sé por qué Sí pero Pues ahí está la gente ¿No? Y Hubo un Momento En el que Se puso bastante Culeo Y bastante álgido Lo que sucedió Y en este momento Es donde salto La historia Para que la cuente El músico Y después regresamos Con el sepulturero Estando Como músico De panteón Dice Normalmente Tú llegas A Todos estos sitios Y normalmente Dice Se siente culero Andar Cazando A la gente Pero luego Ves que llega Una persona Llegan con sus familiares Llegan en un carro Sobre todo cuando Llegan en carro Y luego Se nota que son Que tienen dinero Y te les acercan Pues tímidamente Así de Oiga señora Quiere Quiere para su familiar Un Pues una cancioncita ¿No? Para su familiar Una cosita así Dice Mientras más tristes Los veas Llegas Y dice Hasta se siente Se siente cagadito Porque tú llegas aquí Tocando Claro de Luna Pues es una canción Ceciita Y como que les entra El sentimiento O sea Tú estás tocando así Mientras vas caminando Vas a tocar un tantito Y como que llegas así Como que Ah Quiere una Una cancioncita Dice Antes Pues tocaba La de amor eterno Pero pues como que Les entraba más el sentimiento Y se ponían a llorar Pero cuando lloran Pues así totalmente Dice Pues no 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 compran Entonces pues Pues me Llegaba directamente A tocar con ellos Dice Durante Durante Un ratito Lo que viene siendo Casi el periodo De unos dos meses Me Tocó ver Que llegó una persona Una señora A estar en una tumba Que estaba Tapada por un árbol Hay un árbol muy grande Y atrás de ese árbol Estaba esa tumba Y llegaba la señora Llegaba en un Carrito chiquito En un caribe De 1970 y tantos Un caribe viejito Destartalado Pues llegaba Pone su carro Pues ahí Algunas veces Te dejan meterte Los carros En los panteones Dice Se bajaba Y caminaba allá Llegaba con sus florecitas Y llegaba Y estaba ahí Y si yo le echaba el ojito Y a veces Cuando son viejitos O cuando ya son señoras Grandecitas Pues dices Pues no mames Me va a tener tanto barro Pero pues Un 30 varitos De cancioncita Pues siento que no es mucho 30 varitos De cancioncita Siento que no es No es No es demasiado Por cierto Cris Martínez Muchísimas gracias Por tus estrellas Este Siento que no es mucho Dice Las primeras veces dudé O sea De esas veces Que dices No güey Mejor voy Cuando hay más familia Cuando son más familiares Pues es más fácil Que alguno Dice Muchos te van a decir En él Pero va a haber alguno Que va a decir Pues sí güey Es una cancioncita aquí Para el tío Para la abuela Para todo eso Dice Cuando son más Como que Que te dan Como esa más facilidad De poder hacer que toques Dice Yo llegué Con mi guitarrita Y todo eso Y pero pues Nada más Vi a la señora solita ¿No? Y estaba como Como sollozando Güey Así como que Pues bien entrada ¿No? Bien 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 llorosita La señora Y pues ya Este Pues se iba ¿No? Sí Se iban Ahí a A su carro De nuevo Y pues se iba Ahí está Esta pinche historia Está muy culera Perfecto Un poquito mejor La otra canción Estaba muy Muy intensa Para esto Estaba muy acelerada Sí Estaba muy acelerada Sí Sí Aparte No mira Esta voy a quitar Las canciones Porque esto Quiero contárselos De tal manera Que se inmersan Un poquito más acá Porque con esta Es donde vamos A cerrar Las de terror Y nada más Para dar Un ratito más A todos ustedes A echar desmadrito Como para aligerarles El traguito Casi dos horas y media Sí Pero esta De verdad Es una de las Que me causa Un poquito de conflicto Contarles Dice Pues yo veía A la señora Que estaba Ahí Pues soy yo Sando Yo nada más veía Como que Movía la cabeza Y Como que rezaba Veía como Mientras estaba allí Tenía un ramito de flores Y estaba moviendo la cabeza Como si estuviera reclamando Así con fuerza Cabro Con fuerza Que su familiar Se hubiera ido Dice A veces tienen Las personas Tienen ese comportamiento Las personas Tienen ese Esa manera De 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 sufrir Por su familiar Dice Las primeras veces Que la llegué a ver Porque casi siempre venía Vestida así de negro Pues obviamente Por el duelo Güey Pero Regresaba Con Con un trapito Güey Y Negro igual Pensé Siempre que pensé Que era su velo Güey Y se subió a su caribe Y se iba Y Pues en alguna ocasión Dije No pues Vamos a ver Vamos a ver Como con qué Con qué canción Para la siguiente vez Que venga la doña Pues ya se ve Que es cliente recurrente Pues a ver Con qué Con qué llega Vamos a ver El familiar Que tal está O quién es su familiar Curiosamente Pues vi que Venía uno De los De los sepultureros Y venía Por acá Lo saludé Qué onda Este Mucha roguia Te halo Pasó el pinche Rogelio Y se fue para allá Y que me sigo Tratando para ver Si podía checar El familiar Y de repente Llega una familia entera Y dije Ah güey Ya llegó una familia Voy para allá Ahorita me doy mi vuelta Entonces Sí pidieron Como unas Diez canciones La familia Estuvo chingón Estuvo ahí Un rato Llorándole a su familiar Este Y pues ya venía De regreso Y me encontré De nuevo al sepultureros Le dije Qué onda cabrón Dice nada Fui a arreglar Unas tumbas allá Me pagaron La lanita Para arreglar Unas tumbas Dice ah pues chingón Fui para allá Y dije no Pues antes de que cierne El pinche panteón Voy a ver Y ya voy Voy acercándome Voy acercándome Acercándome Y veo la tumba Y veo la tumba Y al parecer El Rogelio Pues la había La había acomodado Estaba la tierra ahí Fresquita Que le habían puesto Chido A la tumbita Y que checo Que checo Que checo La tumba Y la tumba Correspondía Por Por las fechas De nacimiento Y la fecha De muerte Correspondía A una A una chica Como de unos 25 años Y dije Puta No es su No es su esposo No es su 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 marido No Es tal vez Sea su hija Pues Yo voy a ver Como Como que no Igual Si la de amor eterno Pega A ver Que canción Llegó para la siguiente Y se pasaron Varios días Y hasta que volvió La señora Y dije Sobres Pues va Dice que me acerco Y la señora Vio que Pues ahí venía Traté de poner Me mejor sonrisa Pero pues creo Que mi sonrisa Estaba muy pendeja Porque la señora En chinga Se fue O sea Me vio a lo lejos Y dijo No a la chingada Y se fue Se fue Luego a su carro Y yo así Puta Dije Pues igual Y la espanté Igual La cheque Pero pues antes de ir Antes de que se diera cuenta Que yo iba Neta Estaba encabronada Revolviendo su cabeza Agitando Los brazos Agitando el ramo De flores que llevaba Y agitaba un chingo Su cabeza Así Como Si de verdad Estuviera Encabronada Por 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 su niña No No sé Que tenga Si estaba enojada Si estaba reclamando algo Si estaba así La neta No No sabía No sabía Que pedo Pasa el tiempo Y La vuelvo a encontrar Y dije No voy a llegar Por la frente Voy a llegar Por atrás Eso suena al burro Si suena al burro Pero si voy a llegar Por atrás No Pues tocando la guitarrita Por atrás No Tampoco voy a llegar A la brava Hola buenas noches No mames Otra vez sonó al burro Si Tocando la guitarrita Si Estoy tocando la guitarrita Se guitarreándomela Perdón por quitarle No te preocupes Dice Lo llegué a pensar Y Este Dice Lo llegué a pensar Y Me di la vuelta Por el otro lado Del panteón Y me voy acercando Con mi pinche guitarrito Todo pendejo Dice No pues Voy a tocar unos acordes Como si estuviera afinando Nada más para hacerle la mamada Pero del otro lado Como van pasando los carros Pues no se escucha tanto O sea Los carros te anulan el sonido Pero de este lado Dice Iba acercándome Y Dice Iba acercándome Y de repente Vi que Seguía moviéndose la señora Movía muchísimo su cabeza Y las manos Con ese ramo de flores que tenía Y al momento que escuché Hija de tu puta madre Mira nada más Lo que estás haciendo Hija de tu chingada madre Eres una puta pendeja Y de repente Fue una pinche parada Ese con No No, 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 no La chingada No Voy a meterme A ese desmadre A la verga La señora No está Al parecer No está Al parecer Honrando a su familiar Reclamando nada Creo que está muy encabronada No sé No quiero meterme En esa En esa partecita Y La verdad está muy culero Entonces Vengo de regreso Y Y Y vi que se le cayó algo A la señora Lo levantó en chinga Y empezó a decirle Varias cosas Y se fue Pero me dio un chingo Como de De curiosidad Así Bueno Puta que tanto le reclama Porque pues digo Siempre le vienen a dejar flores Y todo eso Entonces ya que se fue la señora Pues me quedé allá Dice de repente Pues me Encontré chambita Y pues me fui A tocar unas dos Tres cancioncitas Y ya que me regreso Ya que no estaba la señora Y que me asomo Vamos a ver Que onda con eso Y dice Me asome a la tumba Y pues la neta Se ve que la señora O sea Si estaba enojada Y le estaba reclamando algo Porque se nota Que le estaba diciendo a ella Pero pues al menos Si estaba pagando Para que le acomodara bien la tumba Porque pues igual Estaba Estaba acomodadita la tumba Y pues le dejó florecitas Y todo eso O sea Estaba bien cuidadita Y Y Y Y después de eso Dije No ya no No voy a No 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 voy a decirle nada A la señora Ya la chingada No O sea Veo que viene constantemente Pero pues ya no voy a insistir Dice Y me fui Y Iba caminando Por el otro lado Por la La callejuela esa Y Vi que venía el rogue Por acá Le digo Que onda wey Que tal Como estas Pues bien wey Pues ahí salió Dos tres Este Dos tres cancioncitas Con una Con unos señores De este lado Dice Oye wey Este Si no es indiscreción Si no para meterme De sepultor ¿Cuánto cobras Por Por arreglar una tumbita Por ponerle así La tierra chingón Y todo eso Y el otro dice Pues Pues así Por arreglar una tumba Pues Unos cincuenta varitos Cien varitos Lo que quieran dar Dice Por ejemplo ¿Cuánto le cobras A la señora Que viene a la del caribe? Y el wey se queda La señora Nunca me ha pagado Como no wey O sea Ponen la tumba O sea La Esa La tumba Está bien puesta O sea Se nota que la han estado Limpiando No está chamagosa Se ve que la tierra Está revueltita Y todo eso Dice no wey O sea Yo soy el único Que me toca Esta parte Pero la señora Nunca me ha pagado Ni un pinche peso O sea Igual Y ella la acomoda Pero pues Que yo sepa No Nunca me han dado Dinero por eso Le digo Neta Porque pues De las veces Que dicen No es como Por ser chismoso Pero pues yo Yo fui por acá Y pues yo nada más Veía a la señora Que estaba así Y así Dice pues a ver Deja veo Y dice Y después de eso Dice Dije Pues igual Y ya le fue A poner en alerta A este cabrón Y aquí es donde Vuelvo a saltar de nuevo Con el sepulturero El sepulturero Dice constantemente Dice Nos vienen Exhumamos cosas Traigo Gente Levanto Cositas así Y todo eso Dice En una de tantas Me encuentro El pinche Pinche guitarrista Ahí a Juan Penas Me lo encuentro Ahí tocando Y todo eso Y de repente Se unieron las callejuelas Y de repente Que me dice Oye wey No mames Oye ¿En cuánto cobras Ahí por andar limpiando? Pues la pinche tumbita Hace algo tranquilito Y a alguien le digo Pues no sé Un 50 Una cosa así tranquila Normalmente depende mucho También si es que La tumba está muy madreada Si es que es como constante O ya son cuates suyos Pues ya Los ves y les das Un buen precio Para que no estén Chingando la madre Entonces Justamente Cuando me dice eso Me dice No pues es que Hay una señora La de un caribe Viene y revuelve La tierra Y todo eso Y es un Pues Pues eso se ve Que es una señora Nunca le he visto Que baje una pala Ni nada Eso para andar Revolviendo cosas Está raro Pero a fin de cuentas Una persona es libre De poder Acomodar la tumba De su familiar Entonces Se me dio curiosidad Y fui a ver Y si Efectivamente Estaba acomodada La tumba Dice Pero pues Que hacerle a la mamada Estaba bien acomodada Nada más Hicieron como el montículo Bonito Y le pusieron Ahí unas flores Las flores Tenían algunos Cuantos letreritos Se veía que El arreglo floral No estaba Muy baratito Tampoco es la cosa Más cara Pero pues La gente es así A fin de cuentas Pinches flores Las tiras Pasan unos días Se secan Y pues Tienes que pasar Con tu carreta Y dice Siempre he visto El mismo pinche Arreglo de flores Ahí con unas rosas Y siempre lo tiro Dice A veces Antes me daba Como mucha curiosidad Cabrón De andar Leyendo Que decían Las tarjetitas Que le ponen Y así Dice Y Pues dije Bueno Vamos a darle chance Por si regresa La doña Que siga viendo Ahí sus flores Ahí encima De su De su familiar Dice Regreso Como a los Cinco o seis días Ya que las flores Están muy de la verga Me acerco Al Montículo Y ya veo Que las flores Están secas Y como queriendo No pues Que agarro Las pinches flores Que las he hecho Para la carretilla Y vamos A la chingada Y dice Vi que traía Escrito algo Y dice A ver A ver Que tanto Que tanto le dice Está dedicado a esto Abro la etiquetita Donde estaba ahí Está Doblada La abro Y Decían Me alegro Que estés sufriendo Estando muerta Eres una hija De tu puta madre Qué bueno Que estás muerta Qué bueno Que ya no estás aquí Estoy feliz Que te estés pudriendo Aquí abajo De estas flores La neta Cuando vi eso Fue de Entonces igual No es un familiar O no sé qué Pero para que venga Y le tengan devoción Está muy cabrón Güey Y eso Bueno Era la otra Espérate Hoy Hoy tantito Pero vamos comenzando Dice pues Pues mira Mientras no hagan feo Pues que vengan a visitar Las veces que quieran Mientras no me estén chingando Y no hagan algo Malo Pues chido Se dio la curiosidad Se dio la pinche curiosidad De que llegan a la administración Los de una funeraria Y nos dicen Oye ¿Sabes qué? En el lote tal Tal, 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 tal Va a venir una persona Que lo siembren Entonces le digo Ah sí Simón Está ocupado A ver aguanta Deja checo los registros Dice mira Tiene Hay una señor Hay una chavita De Ah pues es la La Este La tumba de una chavita Luego vienen a dejarle flores Vienen a dejar flores Con unos mensajes feos Pero pues Tiene Tres años Que se murió Pues yo creo que sí Ya de estar huesitos Quieres pues Este Inhumamos Digo exhumamos Exhumamos cadáver Quieres que venga algún familiar Y pues sacamos El cadáver Y todo eso Pues que venga Como en una Hora y media O una media hora En lo que preparamos las cosas Para sacar el cadáver Y cuando Cuando me vas a aventar Al otro No pues que mañana Ah pues Si no que venga Como en una hora Nomás sacamos las cosas Dejamos preparado el hoyo Y ahorita aprovechando Porque si tenemos chamba Si claro Dice que llaman A otras personas Dice cuando llaman A las otras personas ¿Sabe qué? Pues es que necesitamos Hacer esto en presencia De los familiares Para que no No piensen mal Necesitamos hacer todo esto Eh Ok Vamos a hacer A proceder Todo esto Y que me lo encargan A mí Es que Saca no El cadáver De la persona Que estaba allá Van a meter Un nuevo cadáver Y este Y al momento De que pues Vamos llegando Pues uno no Trata de no hacer Tantas preguntas Y Pero le vas diciendo Al familiar Dice llegó una Una señora Le dices al familiar Oye este Señora pues Pues la La verdad Eh No sé si es que Bueno yo lo único Que voy a hacer es Escarbar Ahí Usted va a ver Que están las placas De 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 concretito Ahí De cemento Yo las voy a levantar Si quiere Nada más va a ver Que está el féretro Yo me voy a encargar De lo demás Si no quiere ver Los huesitos De su familiar No tal vez huela feo Tal vez huela esto Yo lo voy a meter En una bolsa Y este Se va a quedar Al resguardo Pero nada más Es para que usted Esté Segura De lo que yo Estoy haciendo Ok Vamos a ir Eh Pues preparando Todo Yo sé que tal vez Sea muy fuerte Para usted Pero Yo creo que Eh Le decimos esto A las personas Para que pues No tengan como ese shock Que recuerden a su familiar Pues de la mejor manera Le iba explicando Todo esto Y se me salió Preguntarle Oiga De una pregunta Eh Si no es Como mucha indiscreción ¿Cada cuánto Vienen a visitar A su familiar? Dice pues O sea Me pesa mucho Pero pues solamente A veces una vez al mes Dice ¿Usted Tiene algún familiar Con una caribe? Dice no No, no No tenemos a nadie Con una caribe Dice Ok Pues que raro ¿No? Dice ¿Por qué? Le digo No, no, no Por nada No No Me vayan a meter En una bronca ¿No? Por andar Chismeando Cosas que no debo Dice Pongan atención A esta parte Cuando me la estaba contando Fue porque De verdad Esto Muy cabrón Muy gráficamente Como está todo ese asunto Dice Pues Pues mire Ya llegamos acá Vamos a Empezar a escarbar Un poquito Todo esto Insisto Si no quiere Si no quiere De verdad Ver Que su familiar Este así En huesitos De verdad Cuando vea Que Está ahí El El féretro Puede retirarse De verdad No tenemos Ningún problema Porque Nada más Lo está haciendo Nada más Nos firma Directamente aquí Y Nos firma En esta parte Y ya con eso Lo dejamos bien Ok Ok Dice Íbamos caminando Por la calzadita Donde estaba todo eso Y llegamos a la tumba Y le pregunté ¿Qué es De usted El familiar Dice Era mi nuera Le digo Ok Está bien Usted disculpe ¿A quién van a enterrar? Dice Vamos a enterrar A mi hijo Al esposo De ella Quiero que estén En la misma tumba Le digo Ok Sí 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 Está bien Y Y Y llegamos A donde estaba La tumba Y la señora Inmediatamente Preguntó ¿Cada cuánto Limpian las tumbas O todo eso? Digo Pues Ahorita como están las cosas Pues no Es temporada seca Casi no hay mucha hierbita Ni nada de eso Entonces No la limpiamos Dice Porque Se ve que la han limpiado Dice A veces llegan personas A limpiar Como yo tratando De tapar esa parte Y simplemente La señora no preguntó Ni nada Entonces Pues llevé mi carretilla Ahí tenía Mi pala Dice Ya empecé Y empecé A sacar tierra Dice Meto La primera palada Y empiezo a meterla Ahí a la A la A la carreta Deba la carretilla Un poquito Para hacer un ladito Todo eso Y después empezar a meterla Dice Al cuarto palazo Que aviento A la derecha La tierra Que estaba ahí Me llegó Un olor Super Fétido Un olor Horrible Un olor De algo Que se estaba Pudriendo Y Dentro de la tierra Que estaba revuelta Y estaba fresca Había una masa Que tanto la señora Como yo vimos Pero quisimos Pero quisimos no prestarle atención Vuelva a dar otro palazo De tierra Lo hago a un lado Y vuelve a salir otro Una Una Algo Que Humedecía la tierra Y la tierra estaba pegada a eso Que si ustedes estiran su mano Sería mucho más pequeño Que la palma de su mano Que podría caer perfectamente En la palma de su mano La señora me pregunta ¿Y eso qué es? Le digo Pues no sé Igual Y algún No sé Déjame acerco Dice Me voy acercando directamente Y empiezo a ver Como A manosear A ver qué chingado sea Dice Lo levanto Yo como No pensando Nada malo Lo levanto Y era un feto Lo levanto Y era un feto Dice Lo tuve entre mi mano Y le empecé a quitar la tierra Y fue Puta madre Esto es un feto Cabrón Dice Llamaron Dice La señora se espantó Yo también cabrón Llamamos a la policía Llegaron los municipales Y empezaron a preguntar Empezaron a checar Todo eso Y empezamos a decir ¿Qué onda? Llegaron Los del servicio médico forense Dice Yo conozco algunos de ellos Del Del SEMEFO Y empezó A unirse las piezas Del rompecabezas Y se empieza a poner feo Porque al momento Que empiezan A revisarlos Al momento Que empiezan A revisar Los fetos Los fetos Les faltaban Partecitas Que un brazo ¿Lan ingenieros? No, no Aparte Les faltaba un brazo Les faltaba el cráneo Pero les faltaba Porque Según en palabras De la gente Del SEMEFO Los habían mascado Los habían arrancado Como si tú agarraras Un pedazo de carne Lo mordieras En tus Los pusieras En tus dientes Y lo arrancaras Completamente Están mordisqueados Mordisqueados En total Según el parte De las autoridades Se encontraron Dieciséis fetos Algunos Frescos Otros En un periodo De descomposición Que llevaban Meses Algunos Totalmente Degradados Dice Nos fuimos a enterar Porque de todas maneras Tuvimos que hacer el servicio De levantar Directamente a la persona Ahí se tenía que enterrar A alguien Dice Estaba Ahí directamente Todo eso Y prepararon Un desmadre Para hacer Todo lo demás La persona Del Caribe La persona Que estaba En ese Caribe La achicaron Y rastrearon La persona Básicamente Era Una mujer Que después De algunas cuantas Investigaciones Se le Medio Relacionaba Con El esposo De la chica Que ahí estaba Enterrada Únicamente Por trabajo Pero al parecer La esposa Él quería mucho A su esposa Y sin embargo Ella lo quería A este cabrón Para ella Si es la típica Vieja que no acepta Que el güey No quiere con ella Y hace lo imposible Por estar con él Así sea Durante Todo Este tiempo Y durante el tiempo Que el músico Estuvo acercándose A la tumba Lo que estaba viendo Que estaba moviendo La cabeza Enérgicamente No era Que estaba Reclamando A la persona Sino estaba Comiéndose A los fetos Y poniendo Y volviéndolos Un fetiche Un fetiche Es un Adminículo Que se utiliza En determinados Niveles de magia Para poder Crear Algún mal Para con una persona Siempre le acabo Con esa forma De fetiche De fetiche De cosas Del otro Sí Cosas del otro lado Entonces Lo que anduvo Haciendo Esta señora Es pagar A personas Que Hacían Legrados Para poder Recibir A estos Fetos Ella los preparaba Les ponía Varias cosas Les hacía Algunos contos rituales Porque encontraron Con hierbas Y todo eso Y se los iba A depositar Ella A la tumba De la esposa Para que El chavo Se muriera ¿Y qué crees? Lo logró Ella le iba A enterrar Estos fetos Directamente A la tumba Por eso La tierra Estaba removida Por eso Ella cuando llegaba Con un ramo De flores Era para disimular Lo que ella Estaba haciendo Al momento Al momento De que Ella estaba Haciendo Todo esto Lo agarraba Quitaba una parte De eso Mordía Estos fetos Porque según Lo que Nos llegaron A contar Era como Una manera De que Mordieras Esa parte Que estuvo Allá Porque Lo que ligaba La brujería Que tenía Esta señora Para con eso Era de que La chica Que estaba Allá enterrada Al momento Que falleció Ella estaba Embarazada Entonces Estaba aplicando Esa brujería Directamente Con el feto Con el hijo De la persona Con el hijo De la chava Porque eso Ligaba directamente A ese Ese no nato Con El marido Y a través De eso Estaba haciendo Para que Él falleciera Para que Él muriera Y lo logró Cuando explican Todo esto Tanto el músico Que estuvo Todos esos Días Viéndola A lo lejos Con todos Esos Ese tiempo Que estuvo Él acercándose Queriendo hablar Con esta persona En un plan De no quiere Que le toquemos Una cancioncita La señora Estaba Mordiendo Masticando Y Según el parte De las autoridades Ingiriendo Pequeños Chavitos Que estaban Ahí Fetos El desmadre Estaba Muy cabrón De verdad Estaba Increíblemente Cabrón Porque Le dieron Un carpetazo A la investigación Le dieron Un carpetazo Enorme Porque Resulta Que muy Jodido Muy en un caribe Muy todo eso Pero la señora Al parecer Tenía No deja tu varo Tenía muy buenos Contactos Que dijeron Déjate Mamadas Déjalo Ahí O sea No pudieron Hacer más No pudieron Hacer más Le dieron Carpetazo A la investigación Enterraron A la otra persona En la parte De allá Pero Según dicen O según cuentan Los familiares Pagaron una lana Para que Enterraran Al cuerpo En otro sitio Y ya no en el mismo Que rellenaran Nada más Ese hueco Y que hicieran A la mamada De que los habían Enterrado ahí Según el parte De las autoridades Y me tocó Estar también Del otro lado Por parte Se me fue En las autoridades Los Cuerpos De los chavitos Nunca O sea Encontraban Unas partes Que eran como Lo que Ella había Mordido Y ella había Dejado ahí Pero las otras Partes Nunca las Encontraron Hubo gente Que según En el momento Que detienen A la señora Porque la lograron Detener Le preguntaron Qué onda Con todo esto Resulta que La señora Sí En algunas Cuantas declaraciones Que hizo Dijo Sí Yo me los Como Pero saben Qué Háganme lo que Quieran Yo ya hice Lo que quise Y yo ya Cobré mi venganza Con lo que hice La señora Hacía brujería Y al parecer Atendía a gente Demasiado cabrona Y demasiado Poderosa Para poder Estar Haciendo su Desmadre Y el chavillo El que era El esposo De la chica Que estaba Enterrada ahí Según me cuenta El sepulturero Al momento Que abrieron Su féretro Para poder Tenerlo ahí Dice Estaba guapo Cabrón Estaba muy Muy guapo Estaba muy carita El chavillo Dice La señora Yo la recuerdo Que estaba bien culera Bien culera Ajá La que estaba haciendo Esta brujería Estaba muy culera Y Dice Estas son de las cosas Que a veces Llegan a ser Las personas Que están acá De esas historias Que casi nunca cuentan De esas historias Súper 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 Pesadas Que hay en los panteones Y que simplemente Se pierden Por los carpetazos Que dan A las investigaciones Esto Contándote La de viva voz De dos personas Que estuvieron ahí Y una tercera Que no importaba mucho Pero era por parte Del servicio médico forense Que les tocó Checar y revisar Estas cosas ¿Esto en qué estado fue? Puebla Y esa fue La última historia De este especial De Día de Muertos Súper creepy De las cosas Que a veces Viven Directamente Las personas Que viven De la muerte ¿Qué tal? O sea Me dejaste Como el gif De Bob Esponja Con su taza Y esperando O sea Así de Güey ¿Qué pedo? Sí La última Está bien pesada O sea Me imagino Que la Es que no puedo decir piel Sino como La carnita De feto A ser como La consistencia De los cueritos Que te venden Sí No Al momento Que me estaba contando Eso Me estaba haciendo Como la mímica Güey Es que no mames Estaba bien suavecito Todo ese desmadre Al momento Que yo lo agarré Güey Como los calzones Comestibles Ah sí O sea Nunca Nunca he comido uno Pero me imagino Que debe tener Esa textura No Hay muchas cosas Que de hecho Esos güeyes Contaban Pero no Ahí güeyes Estás poniendo esto Ah Este Que contaba Pero la neta Esa es una De las historias Que más me ha impactado En el sentido De que Güey Está muy cabrón El tipo de brujería Que estaba haciendo La señora Para con esto Logró matar A la familia completa Porque le preguntaron Que Porque había hecho No pues ya Me tenía hasta la madre Ese güey nunca quiso Salir conmigo Y decía que amaba Mucho a su esposa Y es Como de esas veces Que dices Estás conmigo No estás con nadie Hijo de tu puta madre Y se los acabó Porque Fallecieron Fallecieron totalmente Lo que viene siendo La esposa El futuro hijo Y el esposo De verdad Perdón Me dejó muy pensativa Sí No Está De verdad Mucho Muy cabrón Todo lo Lo que llegaban A comentar Y de verdad Está Está muy pesado Es una de las historias Una de tantas De las historias Más pesadas Que me ha tocado Contar Y es De verdad Te crea un miedo Muy especial Porque Dices Bueno A qué punto Más allá de los muertos Porque Mucha gente piensa Bueno Empezamos hablando de muertos Empezamos hablando de fantasmas ¿No? Aparición La señora Que ven envenenado Y todo eso Alguien nos mandó 500 estrellas Muchas gracias Muchas gracias Joss Perdóname Este Muchas gracias Joss Silva De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y quise rematar Este especial Con Con esta historia Porque Te da Esa parte De decir Bueno Lo que te causa A veces Más bronca Es saber Que Bueno Si hay fantasmas Si hay apariciones Si hay espectros Lo que tú quieras Pero las personas humanas Las personas Que están en este plano Que pueden ser Unos hijos De la chingada Perfectamente Son a veces Las que te causan Más miedo Porque no sabes Con quién te puedes topar O sea A veces Las personas normales Dicen que Eres una persona Que se veía Media culera Y todo eso Y media pobre Y la 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 Pero Con qué pinche maldad Puede haber una persona Estando así Y crear estas cosas Cuando te da ese miedo De decir Güey ¿Con quién me puedo llegar A topar? Claro Con quién Me puedo llegar A encontrar Y te das cuenta Que a veces Si se le puede tener miedo A los muertos Pero los vivos Tienen un chingo De cosas Por las cuales Temerle Y ahí es donde Dices Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con todo esto? Y esa es la que Quería contarles Hoy en este especial De Día de Muertos Para todos ustedes Algunas cuantas historias Completas Que nos fuimos Desde que una persona Fallece Que la llevan La transportan Hacen todo Ese detallito Y de verdad Espero que les haya gustado Este especial De Día de Muertos Que fue un plan De tratar De hacer Que no durmieran Y Es Es algo Que preparamos Muy 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 especialmente Para ustedes De verdad Muchas gracias Por habernos escuchado Lucy Cortés Muchas gracias Por tus estrellitas Muchas gracias Lucy Lucy Muchas muchas gracias Es Es algo que Quería hacer Con esa temática Basándome en esa temática Yo creo que fue Un momento especial Para poder Llevarlos a ustedes Es Una cosa Que quería contarles Desde hace mucho Pero pues Por el desmadre Por cositas así Y ahorita Aprovechando que estamos En estas fechas Aprovechando que estamos así Es una manera Deliciosa De poder hacer Que no duerman Ay me encanta Este Va a haber alguna temática Para el mes de noviembre Ahora si vamos a ser Constantes Ahora si vamos a ser Constantes Ya me bajé Un poquito más De la chamba Mi chamba Bajó un poquito más No No es que sea malo Sino al contrario Ya me he ido Más bien Adecuando las cositas Que debo sacar Vamos a andar Siendo más constantes Ya saben Los viernes A las nueve de la noche Vamos a andar Transmitiendo de nuevo En estas cositas Ya me da la oportunidad De andar guardando Las historias De terror Así es que Ya no tenemos La bronquita De que desaparezcan Al parecer Y vamos a subirlas Esta Yo creo La subimos El día de mañana No sé Me siento un poquito cansado O igual Y esta noche O mañana O pasado mañana Máximo Para que puedan Volverla a escuchar Tranquilamente Si es que Les gustó De verdad Denle like A la historia Compártanla Háblenle de nosotros A más personas Para que puedan Ser también Junto con nosotros Unos Nahualitos Preciosos Escuchándonos En estas noches Nahualosos Estas noches A la hora que sale El Nahual A las 9 de la noche Los viernes Y Que llega más gente Que el podcast Llega más gente De verdad Es Es precioso Tenerlos ahorita Con ustedes Muchísimas gracias Dalma Muchas gracias Por las estrellas Los mil 700 estrellas De verdad Muchas muchas gracias Gracias por Por tus estrellas Este Y que Que más gente Conozca Lo que estamos haciendo A veces lo hacemos Más a diversión A veces lo hacemos Más a A misterio Como en esta ocasión Pero El estar junto Con ustedes Es una de las cositas Que más nos llena Poder Hacer que Que no duerman Poder hacer que Que estén echando desmadrito Y Este podcast Se va a subir A youtube Pueden buscarlo Como Memorias de Nahual O Danja El Art Pero Más fácil Lo buscan Como Memorias de Nahual En youtube Y los encuentran En Este En spotify Como Igual Como Memorias de Nahual Ahí estamos Estamos al día Se va a subir Todo esto María Chapman Muchas gracias Por tus estrellas Muchas muchas gracias Por tus estrellitas Por el El cariño Que nos andan dando Seguí está buscando algo Y no No sé que sea Toda la semana Ha estado medio Raro el gordito Sí, ha estado bastante raro El gatito Está Maullándole a la nada Ven gordito Ven acá Ven Ven amor Estaba muy inquieto Este Gracias 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 por estar Con nosotros ¿Quieres agregar Algo más Dilo? Muchas gracias Por acompañarnos Hasta esta hora Sé que es muy difícil Mantenerse despierto Bueno Ahorita yo Con el alcohol Creo que ayudo un poco Pero Ya se me bajó La magia Este Estoy muy contenta De compartir Estos Estos Ratos Con ustedes Y de verdad Yo también Extrañaba Muchas las transmisiones Entonces Este Espero que estemos Más en contacto Este Interactuando Y pues bueno Dani y yo Siempre andamos Siendo como medio activos En más Más que nada En el Instagram Por las historias Y pues en el Twitter Yo les ando dejando Momazos Entonces Estamos ¿Cómo te buscamos En Twitter Y en Insta? En Twitter Como Stars Stars Cherry Y en el Instagram Como Cloud Cherry Stars Ok Por cierto Diana Honesto Muchísimas gracias Por tus estrellitas Muchas gracias Muchas gracias Este A mí me pueden encontrar En todas las más redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Como Danjaelart El único que está Como danjaelart.ilustradores Pues esta página Donde estamos transmitiendo Ahí nos pueden encontrar Hemos estado Bueno Hemos estado Bastante más activos Actualmente Estamos ya regulándonos Un poquito En cuanto a trabajos Y vamos a estar Más activos Por ahí tengo una tirita Para subir mañana Y para poder estar Con ustedes Entonces Todo corazón Muchas gracias Por haber estado En esta transmisión Les recomendamos Mucho meterse A YouTube Ahí darnos Su pulgarzazo arriba En las demás Publicaciones que tenemos Ahí Y si se puede Que le piquen Ahí a la campanita Para que también Reciban las notificaciones Cuando vengan Muchas gracias Alex Harper Saludos Hasta la ciudad Juárez Hasta la ciudad Juárez Por los chihuahuas Chile 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 Que estén por allá Que se suscriban También directamente A nuestro Spotify Y que nos recomienden Adelante Mándele Si gustan Como las recomendaciones Que en manos Han encantado Es como las historias De animales O historias con animales Y este Si es que Quieren platicar Con las demás Personitas Acerca de ese podcast Denle la oportunidad De conocernos Y decirles Que si es que Quieren participar En vivo Los viernes A las 9 de la noche Estamos transmitiendo En vivo Y de ahí Pues los subimos Lo editamos tantito Y los subimos Gracias 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 Por estar de nuevo Con nosotros Y les dejo Nada más rapidísimo La última historia Como para bajarles Un poquito El desmadrito Y es que En una ocasión Había un cadáver Mientras lo estaban Preparando Y de repente Fue rarísimo Porque llegó un señor O sea Tú cuando te traen Un cadáver Pues obviamente Estás con el duelo Y todo ese desmadrito Pero trajeron Un cadáver Y te dieron La ropa No nos dieron La ropa Para poder Vestir al cuerpo Como les mencioné Parte de la historia Al principio Para poder Vestirlo de manera digna Se le trata Bien Y El señor Que nos da Que nos da Por cierto Muchas gracias Mi buen Gracias Emilio Por tus estrellitas También muchas gracias Al momento que llega El señor Con nosotros Nos dice ¿Sabes qué? Quiero que le pongan Esta ropa Y nosotros Ah pues es chido Que le pongan la ropa La trajo En una serie De ropa Obviamente Cuando te la entregan Te la colocas A un lado Haces todo lo demás Y cuando ya empezaron A vestirla En ese momento Yo no estaba ahí A lo que me acuerdo No estaba en ese momento Ahí cerca Pero yo cuando me lo contaron Pues estábamos ahí Con las personas Con las que les había sucedido Todo esto Dice Wey Empezamos a separar La ropa ¿No? Que le íbamos a colocar Y el caballero Hizo mucho hincapié En decir Le ponen Toda la ropa Le ponen Absolutamente Toda Toda la ropa Y se quedaron Así Ok Vamos a ponerle Toda la ropa No hay tanta bronca La cosa es Que cuando empiezan A separar la ropa Para ver Empezar a ponérsela La señora Era una señora Como de cincuenta y tantos años Y el caballero Una persona De su misma edad Más o menos Cincuenta Sesenta años Entonces Cuando llega Deja las cositas Están las cositas ahí Las deja Póngale todo Chido Es una señora Bastante curiosita No mal El tiempo No la maltrató tanto Se ve que se cuidaba Se ve que todo esto Sin embargo Pues también Cositas propias De la edad Pues ya no se No estaba tan Tan propiamente joven Pero aún así Empezaron a decir Bueno Vamos a A colocarle estas cosas El asunto es de que Insisto Al momento de separar La ropa Fue pues es la camisita Es una blusita ¿No? Esto es esto El señor había dejado Unas tangas Bueno Una tanga Y un liguero De esos de los que van A la cintura Y fue un What? Normalmente te dejan Una pantaleta Normal Algo normal Algo Es más Son poquísimas Las personas Que te dejan Algo De este De ropa interior Normalmente es un pantalón Este Que llevan con las bolas Para que no vaya Con las bolas al aire Pero en este caso El señor dejó Una tanga De encaje Roja Y un Bonito Liguero Para Su Esposa Nos dieron Instrucciones Ah pues sí Más o menos Que se vea así Nos pasaron la foto Y todo eso Y nosotros así Bueno La gente que estaba Ahí poniéndole las cosas Porque no estaba Insisto Fue de What? No mames No vamos a ponerle Esta tanga ahí O sí Y así Nos dijeron Que sí Güey Y decía Ah su pinche madre Neta Vamos a ponerle esto Güey O sea Entiendo que quizás La señora Se quería sentir sexy O alguna cosa así Pero es una petición Súper rara Que fuera para todo esto Y pues ya no Fue de Venga Pues venga Vamos a ponerle todo eso Dice que se le pusieron Le colocaron todas esas cosas Y que el señor Obviamente se le llama ¿No? Para que Al familiar Se cheque Y se corrobore De que está bien ¿No? Se ve Bien Se ve bonito Se ve Presentable Para los familiares Llegó el caballero Le llegó Se la checó E inmediatamente La primer Preguntita que hizo Fue de Le pusieron toda la ropa Y ellos nada más Se quedaron viendo Entre sí Sí Toda Toda la ropa Incluyendo la roja El familiar Sí ¿Seguros? Sí Y el señor Sí Ah ok Perfecto Este Muchas gracias ¿No? Sean tan amables De ponerle en el féretro Este Yo contraté Un servicio externo Desde Otro sitio Entonces Se la van a llevar En una camioneta Ahorita Dicen 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 Mis compas Que Se quedaron Se cosas de pedo Así como que Pues Raro Dicen Dicen Fue tan extraño El colocar una tanga En una persona Que tiene rigor Postmortem Porque parte de la tanga Tiene que ir Suena feíto Pero la tanga Se va a meter Entre las nalgas Dice Estaba tan duro El cadáver Que no Lo alcance A meterse Pero pues Tampoco Iba a hacerle Como hilo dental Para meterlo Completamente Pero pues Se hizo lo que se pudo ¿No? Pero Unas personas Llegaron Y se acreditaron Entre comillas De muy mala forma Con el Con la funeraria Porque pues Tienes que presentar Si es otra funeraria Tienes que presentar Todos los papeles Y decir Güey yo me la voy a llevar Dice Como unos novates Güey Unos novatos Totalmente No sabían que chingados No sabían que firmar No sabían todo eso Pero a fin de cuentas Se la llevaron Ya no nos competía a nosotros Nosotros entregamos La documentación Llévate a tu pinche cuadro Cadáver A la chingada Y se fueron Y el señor Se veía increíblemente ansioso Tal como dicta La canción de ese Grupo cultural Llamado Marrano Y de ahí No sabría decirles Que fue lo que pasó Pero el caballero Si estaba ansioso De llegar a su casa Tal vez Pero cuando sucedió Y nos estaban contando Es que güey Neta No mames Ponerle una tanga Un cuerpo Las cosas rarísimas Pero ¿Quién es uno Para juzgar verdad? Y bueno Con esa historia Los dejamos pensando Y los dejamos ahí Porque Ahora sí Es tiempo de irnos Y dejamos esa Esa cosita Para que ahí Se quede en el airecillo Tía Clau ¿Algo más Que quieras agregarles? No lo sé Perdón Es que me estaba dando Calorcito el gordito Y pues me hice bolita Con él Este Descansen No coman fetos Este Tampoco piensen Cómo sería la textura De un feto Y Este Coman mucho pan relleno Por mí De muertos Sí Disfruten ese ratito Junto con sus muertitos Que van a empezar a llegar En los días subsecuentes Pásenla bonito Insistimos No coman fetos Tenga cuidado Con el pito fantasma Abracen a su tulpa Esta noche Y Ah nos estaban preguntando ¿Qué Qué libros de terror Recomiendas? Cañitas No mames No Bueno Ese es más como Humor involuntario Pero No Yo creo que eso Hay que ponerles Muchísimas gracias Baronita Mel Un abrazote Ronnie Macaroni Ronnie Macaroni Mel Aquí Barrona Sí Ok Mándale Saludos Hola Muchas gracias 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 Este Si Hagan todo ese desmadrito Yo creo que Los libros Voy a postearlo Sería más fácil Ahorita puedo decirles Algunos cuantos libros Pero pues Se va a ir en la transmisión Mejor se las pongo Para que puedan buscarlos Algunos autores No me acuerdo Ahorita por el nombre Pero Yo creo que Mejor se las pongo mañana Para que puedan disfrutarlos En los días Subsecuentes Ok Entonces Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por desverso ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que como tres horas y media Como tres horas y media Es un chingo de tiempo Pero Espero De verdad Les haya gustado Esta edición especial De Día de Muertos En Memorias de un Nahual De parte mía Y de la tía Clau ¿Qué tengo que decir? Muchas gracias Ah ya Sí Perdón Muchas gracias Por acompañarnos Y espero verlos El siguiente fin de semana Con alguna otra historia Macabrosa Deliciosa Y Estrendorosa Para ustedes Por ustedes Y Aquí estaremos Por ustedes Para ustedes Y así Lo bonito Los quiero Los queremos muchísimo Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Gracias por no acularse E irse Como mucha gente Sí les dio miedito Pero no hay bronca Para eso Seguimos acá De verdad Gracias Espero la pasen bonito Tengan un muy bonito Fin de semana Que ya es Sábado Echen mucho desmadrito Quienes vayan a jugar El Splatfest Juegan el Splatfest Splatoon Si no Hagan lo que se les dé Su gana Pero Con cubrebocas O con cubrepitos O lo que ustedes quieran Blackie no Blackie De ahí Entonces Échenle muchas ganas Cuídense mucho En estos tiempos Son difíciles de pandemia Pero cuídense mucho Para que no terminen Siendo parte de una historia En este podcast Así es que Hay mucho por qué vivir Hay muchas cositas que hacer Un besote Un abrazo Y Insisto No se olviden de decirle A la gente De este podcast Vamos a ser los más Personitas Que están Escuchándonos Ya saben En YouTube Y en Spotify Y en la página Cualquier cosita Por aquí andamos Muchas gracias Y ahora sí Un besazo Descansen Cuídense Es un solo Es la guitarra De Lolo ¿Sabes qué vas a hacer Trabajar doble Al editar Esta última cosa? Perdón Yo no voy a decir cosas No te preocupes Está bien Cortito Abrázame más fuerte Manténme aquí A tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Así es ¿Por qué las cosas Que están en la torre Se las atoja De meter mano Así como que mira Se me antojo Esa pinche hojaldrita Que está ahí Me está Me está haciendo ojitos No Traigo hambre Tú siempre tienes hambre Ya sé Ah Besos en las atemas Besitos en sus atemas Eso chingados El último fue un bajón Un bajón de chescos Creo No Ah sí Suscríbanse Activen las notificaciones Del canal Y si les gustó Pues Compártanlo ahí Con la más gentecita Ahora sí Cuídense Muchas gracias Antome Muchas gracias Por las estrellitas Ya váyanse a dormir Un bajón de chescos Un bajón de chescos Un bajón de chescos